Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. Transmitiendo DC en el mundo Marvel. Capítulo 61 al 73. ¿Hasta dónde piensas llegar con esto? ¿Quieres destruir mi guard? Gritó Thor mientras golpeaba repetidamente a Loki con su martillo. Cada golpe de Thor era el equivalente a una tormenta concentrada, pero Loki absorbió todo ese poder con sus manos sin ningún problema. Loki agarró la muñeca de Thor y tiró de él para darle un cabezazo. La nariz del dios del trueno sangró, pero Loki no lo soltó. No era mi intención venir a migar. Solo estoy aquí porque tú estás aquí, hermano. Loki, gruñó Thor de dolor. Nuestra relación ya no significa nada para ti. ¿No lo entiendes? No somos familia. Loki. Gritó Thor, cada vez más furioso. Alan apareció detrás de Loki, pero el dios de las mentiras predijo esto y Loki arrojó a su hermano contra Alan, haciendo que ambos se estrellaran contra una gran roca del desierto. Esta pelea familiar es desproporcionada, gruñó Alan mientras empujaba a Thor. Lo siento, Loki nunca debería haber venido a migar, Thor se puso de pie con una mirada oscura. Alan frunció el ceño ante la actitud de Thor y lo agarró por el cuello. Escucha y mira con atención. Ese bastardo es muy poderoso. Puedes derrotar a ese Loki con la mitad de tu voluntad. Las peleas entre hermanos o las tonterías no tenían nada que ver con Alan, era su mundo el que estaba en peligro. Thor tenía que dar todo lo que tenía. De lo contrario, no solo morirían los dos, sino que la tierra podría ser destruida. Thor miró a Loki a lo lejos. Era su hermano, lo había sido durante mil años, y sin embargo Thor nunca lo había visto así. Thor había sido mimado por la vida. Rara vez había tenido que tomar decisiones difíciles o soportar el peso de sus acciones. La mirada de Thor se endureció cuando comprendió lo que tenía que hacer. Alan Walker, tienes mi gratitud. El tono de Thor se volvió más siniestro, como si hubiera madurado mil años en un momento. Alan lo dejó ir y Thor caminó hacia Loki mientras los truenos en el cielo aumentaban. Una vez que Odín declaró que los nueve reinos estaban bajo su protección, los ojos de Thor se iluminaron. Loki Laufison, eres un peligro para mi guardi, como hijo de Odín, debo detenerte. Loki se detuvo y miró a su hermano. La sonrisa arrogante desapareció y fue reemplazada por una mirada neutral y sin emociones. Así es, Thor, no somos familia. Loki se cubrió por completo con el destructor. Ahora, ni siquiera su rostro falso creado por la ilusión era visible. Solo había una armadura metálica, negra y fría. Dos dioses caminaron uno hacia el otro mientras el cielo se convertía en el ojo de un enorme huracán visible desde el espacio. Alan se teletransportó hacia donde estaban Natasha y los amigos de Thor. Alan no dijo nada, pero comenzó a escribir un hechizo en el suelo. Una teletransportación de larga distancia cortesía de Gojo-sensei. Gracias se acercó Sif, agradeciéndole a Alan por no olvidarse de sus amigos con una mirada amable. Eres un guerrero valiente. Te deseo suerte. No hay problema, le sonrió Alan. Tony le dijo a Alan que iba a conseguir más reactores y que volvería. Alan simplemente se rió. Tanto Tony como Alan eran humanos atrapados en los conflictos de los dioses. Natasha y Alan intercambiaron una mirada silenciosa en la que intercambiaron sentimientos y preocupaciones. Alan sabía que Natasha odiaba la impotencia de no poder ayudarlo. Lo mismo sucedía con Gwen y MJ. Alan solo pudo tranquilizarlas con una mirada confiada. Natasha besó a Alan en la frente antes de que la teletransportara. El suelo tiembla, lo puedo sentir y soy de califernia. El tiempo en mi ciudad cambió de claro a tormenta eléctrica. Vi en las noticias que estaban evacuando Nuevo México a gran escala. ¿A dónde evacuar? El mundo podría acabarse. Nicky no te preocupes, confía en el capitán. Rick la Loli tiene razón. Alan es el MC, debería ganar, casi siempre. Nicky a quién llamas Loli? Alan volvió al campo de batalla. Puede parecer trágico, pero Alan no se sentía incómodo ni nada por el estilo. Era muy extraño sentirse tan acostumbrado a esta vida, e incluso le resultaba cómodo luchar. Dentro del inventario de Alan, el otro ataúd comenzó a brillar con luz dorada silenciosamente, como si estuviera a punto de abrirse en cualquier momento, aunque Alan no se dio cuenta de esto. Cuando Loki y Thor se enfrentaron, no intercambiaron más palabras. La luz acompañó a Thor en su siguiente golpe, deslumbrándolo todo, y Loki simplemente devolvió el golpe con su puño. Una enorme explosión llenó el lugar. Ambos dioses lucharon entre sí con igual poder, lo cual era increíble. Cada golpe destrozaba el cielo y la tierra, impresionando a los espectadores. Vaya, y pensar que ese tipo parecía un vagabundo en el bar ayer. Cero. Eso significa que no debes juzgar un libro por su portada. No me importa, solo quiero que esto termine. Es demasiado estresante saber que el mundo podría acabarse. Bueno, deja de ver la transmisión en vivo y haz otra cosa, hermano. Se encoge de hombros. Innoteu está bien, si Alan gana, haré un anuncio. Megan Feso es infantil. Lo invitaré a salir cuando esto termine. Innoteu perra. Megan F mocosa. Por un momento, pareció una pelea pareja, pero Alan vio algo más. Los ataques de Loki hacían sangrar a Thor, mientras que Thor no podía lastimarlo. Era inevitable que Thor perdiera, y así sucedió. En un intercambio, Loki fue golpeado en el pecho por el martillo, pero Thor recibió un golpe en la cabeza y perdió la postura. Los ojos de Loki se iluminaron con sed de sangre y, sin perder tiempo, invocó su daga, listo para cortar a Thor por la mitad. No te dejaré. Intervino Alan al ver que Thor iba a morir. Con una patada, impidió que Loki cortara a Thor por la mitad. Inmediatamente, Thor reaccionó, recuperó su postura mientras sangraba por la nariz, la boca y la cabeza, luego soltó un grito y golpeó a Loki en la cabeza con Mjolnir. Alan aprovechó la apertura para usar rojo en su mano derecha y desmantelar en su izquierda para atacar el abdomen de Loki. Tú. Loki dejó de hacer bromas, sintiéndose presionado, y el ojo rojo del destructor brilló. Alan, para evitar que destruyera el planeta, lo golpeó en la barbilla desde abajo. Un rayo negro y rojo brotó del impacto. Fue una combinación de destello negro y aquí del conquistador. Alan sintió que sus huesos crujían cuando golpeó algo tan duro como el destructor, pero funcionó. El rayo letal se disparó hacia el cielo mientras atravesaba las nupes hacia el espacio. El mundo pudo respirar aliviado una vez más, escapando por poco de la destrucción. Thor golpeó nuevamente a Loki en la cabeza con su martillo, pero Loki permaneció imperturbable, creando solo una explosión debido a la enorme cantidad de electricidad. Conociendo el peligro de luchar contra Loki dentro del mundo, Alan contempló una forma de llevarlo al espacio. Alan dio un paso atrás con Thor mientras Loki hacía lo mismo. Pero, hubo una pausa momentánea mientras ambos lados recuperaban el aliento. Alan sintió que algo no estaba bien. ¿Ugh, eh? Sus sospechas se confirmaron cuando Alan sintió que algo le perforaba el estómago y miró a Thor que estaba a su lado. Loki no iba a darle un respiro a Alan. Desvió su magia para crear una ilusión perfecta, engañando momentáneamente los instintos de Thor, los seis ojos de Alan y su sentido arácnido. Usando esta ilusión, se convirtió en Thor y atacó a Alan, perforando el infinito de Alan. ¿Respiras, oyes y ves? Esa cosa que te rodea no bloquea todo sin distinción, Loki atravesó más profundamente el abdomen de Alan. Necesitas reconocer algo como un ataque para que nunca te alcance Loki se burló y se burló en el oído de Alan. Por eso disfracé mi daga para imitar una luz inofensiva. Ridículo. Eso significa que Loki usó una ilusión tan fuerte que engañó al sin límites de Alan. Eso no importa, Alan está en peligro. Ah. Alan usó su simple dominio para empujar a Loki. Loki se sintió extraño, como si las leyes del mundo estuvieran cambiando momentáneamente alrededor de Alan. Alan activó la técnica de reversión maldita para curarse, pero Loki no se lo puso fácil. Loki. Convirtió su cetro en una lanza y la arrojó hacia Alan. Con gotas de sudor frío en la frente, Alan se preparó para detener el ataque, pero una sonrisa cruel se formó en el rostro de Loki mientras susurraba palabras en un idioma desconocido. Un extraño tatuaje apareció en el abdomen de Alan, rodeando la herida. Bastardo. Alan se dio cuenta de que Loki había dejado un hechizo cuando lo hirió, un típico movimiento astuto y traicionero de Loki. Thor apareció para distraer a Loki, pero ya era demasiado tarde para detener la lanza. Alan tuvo que elegir entre centrarse en la lanza o en el hechizo, pero no fue tan fácil. Loki desapareció mientras estaba parado frente a Thor y apareció frente a Alan sosteniendo la lanza. T.S.K. Alan había perdido impulso por un momento y estaba dispuesto a pagar el precio. Así que activó la técnica de reversión maldita a su máxima capacidad, listo para revertir la muerte si era necesario. Impacto. El dolor nunca llegó. Alan levantó la mirada y vio a una mujer parada frente a él. Vestía una capa blanca, tenía un hermoso cabello dorado y tranquilos ojos esmeralda, y emitía un aura imponente mientras se enfrentaba a Loki. ¿Quién eres? Un Loki molesto, obstaculizado por la intervención, empujó a la figura que bloqueaba su camino, pero la mujer no era débil y resistió la lanza de Loki con su espada. ¿Mentira, es ese Artoria Pendragón, Lancer? No, ¿se parece más a la otra, a ella? He vivido lo suficiente para ver lo que deseas, y un trono no es satisfactorio. Loki frunció el ceño. Pareces una diosa con esa aura, pero nunca te había visto antes. Sin embargo, en este momento, ni siquiera perdería ante Zeus. Punto punto punto. La mujer rubia no respondió a las provocaciones de Loki sino que se paró frente a Alan como para protegerlo. Rongominiad, los ojos de Loki se abrieron de par en par cuando una enorme lanza brillante apareció en el cielo. La mujer se dio la vuelta, sus ojos esmeralda fijos en Alan, y luego lo agarró y se lo llevó. Loki no los persiguió sino que levantó las manos, con la plena intención de recibir el ataque. Fue como si el cielo y la tierra se fusionaran cuando la lanza cayó sobre Loki. Alan tosió para indicarle a la mujer que lo bajara. No le importaba que lo llevaran en brazos, pero tampoco quería permanecer demasiado tiempo en la posición de Damisela en apuros. Alan miró a la hermosa mujer con la corona dorada. Al principio pensó en Artoria Pendragón Lancer, pero inmediatamente se dio cuenta de que no era ella, era la otra versión. Artoria Pendragón, un personaje muy famoso de la franquicia Fate, es fácilmente reconocible. Ella ha sido el rostro de Fate durante mucho tiempo, lo que dio lugar a varias versiones de ella misma. Desde versiones que cayeron en la oscuridad hasta versiones alternativas. La Artoria más conocida está basada en la leyenda del rey Arturo, quien sacó la espada de la piedra y según la leyenda, muere después de la batalla mientras está sentada bajo un árbol. Pero frente a Alan no estaba el rey Arturo, sino alguien llamada la diosa Rongominiad. Ella proviene de una historia alternativa donde Bediberé nunca le devolvió Excalibur a la dama del lago. El rey león, que se parece a Artoria en su versión Lancer, no pudo morir cuando estaba destinado a hacerlo y, como resultado, se convirtió en un fantasma errante mientras sostenía la lanza sagrada. Debido a que el rey león se acerró a la lanza sagrada y se transformó en la diosa Rongominiad, se convirtió en un espíritu divino completo. Esta versión de ella es diferente en comparación con la Artoria Lancer normal. Si bien posee la misma apariencia, la diosa Rongominiad es esencialmente una persona diferente. Además, al final de su historia, recuperó su espada, que una vez perdió, pero no volvió a ser la misma de antes. Artoria no se arrepiente de lo que hizo ni ha vuelto a su personalidad anterior, por lo que, extrañamente, está ayudando a Alan. ¿Por qué? Preguntó Alan a la diosa frente a él, incluso si Rebecca y Wednesday aceptaban la situación, no había razón para que Artoria lo hiciera. La mujer permaneció en silencio mientras miraba a Alan. No dijo ni una palabra, por lo que Alan suspiró y no la presionó para que dijera más. En cambio, miró a Loki, que había recibido el pilar del mundo con sus manos. Loki, aumentando la resistencia del suelo con magia, resistió la lanza. Los ojos de Artoria se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Sostener esa lanza equivale a cargar el mundo entero? Alan no iba a esperar a ver a Loki sobresalir, como con Dom's Day no dejes que haga nada. Juntó sus manos, sus seis ojos brillaron y comenzó a recitar una técnica, una técnica maldita capaz de atravesar el universo. No me importan tus motivos, Loki, pero no te dejaré hacer lo que quieras. Capítulo 62 Mientras Alan se enfrentaba a Loki con Thor, Rebecca y Wednesday se quedaron dentro del mundo virtual, derrotando a otros jugadores novatos. Sin embargo, había un miembro más en el equipo, un jugador vestido como Ghost, cuya verdadera identidad no era la de una chica común y corriente. En una casa comunal del condado de Caldecott, en Mississippi, una muchacha debatida suspiraba mientras miraba la pantalla. Tenía el pelo castaño con mechas blancas en la parte delantera y ojos verdes. Si no fuera porque llevaba pijama al mediodía y su pelo un tanto despeinado, habría sido una jovencita perfectamente hermosa. ¿Qué tipo más raro, aunque era muy guapo? La chica se inclinó sin darse cuenta sobre su teclado, su nombre es Ana Marie, una chica común de 17 años, al menos a los ojos de los demás. Sin embargo, su destino estaba lejos de ser común. En un posible futuro, sería conocida como Rogue de los X-Men. Ana Marie es una mutante que posee una de las habilidades más peligrosas y atormentadoras. Su poder se llama absorción. Al entrar en contacto físico con alguien, absorbe fuerza física, vitalidad e incluso poderes mutantes, temporalmente. Si bien esto puede no parecer inherentemente malo, el problema es que si toca a alguien durante el tiempo suficiente, esa persona muere. Ella no deseaba este poder, lo consideraba una maldición. Constantemente temerosa, Marie sabía que al tocar a alguien, podría matarlo accidentalmente o herirlo gravemente. Su descubrimiento de estas habilidades en este universo ocurrió mientras jugaba con un gato callejero. Ella quedó horrorizada por lo que le sucedió al pobre animal. Si hubiera sido una persona, tal vez ya se hubiera escapado de casa por miedo a ser arrestada. Incapaz de hacer nada, Marie se encerró en su habitación y se negó a salir, por mucho que su madre intentara persuadirla. Esto es lo que Charles Javier busca evitar, el sufrimiento de los jóvenes mutantes con poderes que no comprenden ni pueden controlar. Ana Marie no pudo controlar esta habilidad y pasó sus días encerrada. Su relación con su padre, Owen Dacanto, empeoró rápidamente, aunque nunca fue buena para empezar. Sin embargo, su madre, Priscila Dacanto, era diferente. Al menos no tenían una mala relación. Ana Marie estaba asustada. Sabía que los mutantes eran objeto de miedo y odio. Temía la reacción de sus padres cuando descubrieran su habilidad y, peor aún, temía matar a alguien accidentalmente. Marie no quería que su relación con su madre terminara si descubrían que era una mutante y peligrosa. No abandonó la escuela, pero no asistió físicamente. Tomó clases en línea, fingiendo ansiedad social y miedo a las personas. Al principio, nadie le creyó, pensando que alguien la estaba acosando en la escuela. Sin embargo, después de una investigación, descubrieron que no era así. Ana Marie era querida por sus compañeros de clase y llevaba una vida normal. Estaba en una etapa de su vida en la que debería haberse preocupado por divertirse, estudiar y tal vez tener un novio, no por matar a las personas tocándolas. Marie maldijo su destino, su suerte y este poder. Su padre, hijo de puta, la obligó a someterse a terapia y ella aceptó. Con eso, Owen, su padre, dejó de presionarla para que asistiera a clases regulares. Pasaron un par de meses y Ana Marie se aburrió de vivir en las redes sociales y decidió jugar algo en línea en su tiempo libre. Adoptó el apodo de Rogue y comenzó a jugar a diferentes juegos, incluido Warzone. Sentía cierto placer al jugar contra otros jugadores y derrotarlos. Durante ese tiempo, Rogue se dio cuenta de la dura realidad de ser una chita en un juego en línea. Cuando la gente sabe que eres una chica, normalmente hay dos tipos de reacciones. Reacciones tóxicas y de chicos impulsados por el amor femenino, ninguna de las cuales es agradable para la mayoría de las mujeres. Por supuesto, no siempre es así, pero en su mayoría es así, por lo que una vez le bastó y decidió no usar nunca el chat de voz para evitarlo. Pasaron dos meses más y se volvió muy hábil en los juegos. Sin embargo, un día se topó con el grupo más peculiar que había visto en su vida, lo que la asumió en una experiencia de lo más surrealista. Desde el punto de vista de Rogue, Allen aqueó descaradamente el juego para usar su apariencia real en Warzone. Luego estaba la chica de cabello verde, Rebecca, que podía realizar movimientos imposibles en el juego, y por otro lado, estaba Wednesday, que claramente no debería haber estado allí. Rogue consideró desconectarse del juego cuando Allen empezó a cantar a Thousand Miles. Todo era demasiado absurdo. N barra A. En caso de que no haya quedado claro, Rogue es fantasma. Rogue se levantó y caminó lentamente hacia su espejo, se quitó el pijama y se quedó en ropa interior. Piel firme y mi pecho ha crecido un poco, bueno, todavía estoy desarrollándome y debería hacer más ejercicio, la grasa se acumula primero en el abdomen. La hermosa niña se arrodilló con las manos sobre la cara, avergonzada por lo que estaba haciendo. Rápidamente, se puso nuevamente el pijama y se sentó en su silla. Rogue pensó por un momento en Allen. Era inevitable ya que Allen era el chico con el que había tenido más contacto en seis meses. Rogue observó la interacción entre Allen, Rebecca y Wednesday desde un edificio, envidiosa de su cercanía pero al mismo tiempo sintiendo que lo que veía era ridículo. Rebecca estaba haciendo malabarismos con su escopeta, algo que no debería ser posible con los movimientos de un personaje. ¿Es un mutante? ¿Uno capaz de hacer esto? Rogue sabía quién era Allen. Sería extraño que no lo supiera a estas alturas. Tenía cierta envidia de él porque, a diferencia de ella, Allen podía controlar sus poderes. ¿Es tan injusto? En ese momento, la pantalla de su computadora se iluminó y Rogue desapareció de su habitación. Cuando volvió en sí, estaba parada en un edificio, el mismo edificio donde estaba su personaje hace un momento. Se miró las manos, eran sus manos reales, y corrió hacia un espejo y se vio usando la misma ropa táctica que el verdadero fantasma y una máscara de esqueleto, pero debajo estaba Ana Marie. ¿Qué? Antes de que Rogue pudiera tener un ataque de pánico, apareció un mensaje en una pantalla holográfica, informándole sobre una competencia a gran escala. Rogue se acostumbró rápidamente a estar dentro del videojuego e incluso a luchar junto a Allen y las chicas. El mundo cambió y llegaron a Fornite. Ella creía haberlo visto todo, pero se sorprendía continuamente de lo absurdos que eran los poderes de Allen. Entonces Rogue sintió una ligera curiosidad al ver las manos de Allen y las suyas. ¿Podría ella tocar a otras personas aquí? La siguiente situación fue bastante divertida. Gosta ahora era una rebelde, una chica, pero eso no importaba mucho. Lo que intrigaba a Allen era que ella no estaba allí para matar jugadores junto con Wenestai y Rebecca, sino que se quedaba cerca de él casi todo el tiempo. Lo que Allen no sabía era que, lejos de pensar en disparar, había algo que deseaba más que cualquier otra cosa, y era el deseo de tocar a otra persona. Quería saber si podía tocar a alguien sin matarlo en ese mundo virtual. Rogue pensó que sería fácil proponérselo a Allen ya que él, al ser un mutante tan poderoso, no debería morir por tocarla. Sin embargo, no pudo decirlo por vergüenza. Así que los ojos esmeralda de Rogue se fijaron en la mano de Allen, permaneciendo cerca de él mientras jugaban Fornite. Rogue estaba haciendo que Allen se sintiera un poco incómodo, pero no lo dijo por cortesía. También le afectaba que habían pasado varios meses desde que había estado tan cerca de un chico de su edad, y no sabía cuál era la distancia adecuada para interactuar. Las mejillas de Rogue se sonrojaron debajo de la máscara de calavera mientras miraba a Allen de reojo durante un largo rato. Dado su poder, se resignó a la idea de no tener novio. Ni siquiera tuvo la mente para considerarlo. Cuanto más pensaba en ello, más coraje perdía, pero aún así, Rogue quería tocar su mano. Lo ansiaba con locura. Allen sintió escalofríos. Durante el picnic antes de que Allen besara a Wednes Day, sintió un escalofrío nuevamente al ver la mirada de la chita vestida de Ghost. Era la misma mirada que había sentido en su espalda varios meses atrás, solo para descubrir que era MJ todo el tiempo. Era una mirada con un extraño deseo obsesivo mezclado con un anhelo persistente de estar cerca de él. ¿Podría ser una acosadora potencial? Allen sintió mucha presión en esos ojos y tosió. Al mismo tiempo, la chica salió del trance, avergonzada por haberlo mirado tanto tiempo. Bajó la cabeza y se sentó en silencio, sin atreverse a mirar a Allen de nuevo. Después de que Allen se fue sintiendo la emergencia, ella se quedó en shock porque lo había visto besar a Wednes Day Adams, lo cual fue impactante para todos. Rogue permaneció así hasta que Rebecca se acercó y le dio una palmadita en la espalda. Vamos, yo también me sentí engañada porque Wednes Day se llevó el premio. Primero le susurró Rebecca al oído. No te preocupes, chica fantasma, Allen es el tipo de mujeriego directo que no dejaría ir a una belleza como tú. Sigue actuando tímida y verás cómo comerá de tu mano. Rogue se sonrojó como un tomate mientras gritaba para distanciarse de Rebecca y negar todas esas vergonzosas acusaciones. Eso no es verdad. Rebecca juntó las manos y suspiró soñadoramente. No puedo reconocer el rostro de una chita enamorada. PFFF jajaja, luego se rió de Rogue. Rogue empezó a enfadarse con Rebecca y se hinchó las majillas. Wednes Day, por su parte, no hizo ningún comentario al respecto, pero añadió pensativo. Es como un afrodisíaco venenoso, adictivo y mortal. Después de eso, la chica de negro se puso de pie, como si hubiera predicho, todo comenzó a transformarse, lista para el siguiente mundo virtual. Oh, espero que el próximo mundo sea sobre disparos. Rebecca se emocionó. No, eso sería demasiado conveniente, respondió el miércoles. El paisaje cambió rápidamente, todos adquirieron espadas y sus armas de fuego desaparecieron. Había islas flotantes que decoraban el cielo. Bienvenido a Shao. La voz del sistema provocó escalofríos en los jugadores restantes. Sword Art Online nació como una serie de novelas ligeras que revolucionaron su género en su momento. La trama era bastante interesante ya que jugaba con un posible futuro en el que las personas podrían ingresar a los videojuegos cuando quisieran a través de cascos especiales. El problema era que en uno de esos juegos que prometían un mundo colosal y maravilloso, muchos jugadores se quedaban atrapados. En el mundo real, sus cuerpos estaban en un coma artificial, y lo verdaderamente aterrador era que si morías en el juego, el casco te mataba en la realidad. Esto causó un trauma enorme a las personas porque estaban precisamente dentro de un mundo virtual. Lamento asustarte, no te preocupes, no será como en Shao. Cuando mueras, simplemente volverás al mundo real. Rebeca blandió su espada sin saber muy bien qué hacer, no era hábil con los cuchillos y mucho menos con las espadas. Al final, la chica se encogió de hombros y comenzó a correr. A lo lejos se veían lobos. Mientras tanto, el miércoles Adams comprobó meticulosamente el filo y adoptó una postura de esgrima, dando la impresión de ser una experta. Y en efecto lo era, ya que su padre fue campeón de esgrima en su época. Rogué había jugado algunos juegos de rol pero nunca había blandido una espada como esa, así que simplemente siguió a Wenestai en silencio, tratando de no ser un obstáculo. ¡Ay! Gritó Rebeca cuando un lobo la mordió y, en venganza, mordió al lobo de vuelta. Rogué se quedó sin palabras. Un grupo de lobos atacó a Wenestai, pero ella apenas movió mientras los lobos caían uno por uno debido a los rápidos movimientos de su espada. Increíble, murmuró Rogué, mirando su pequeña espada, casi como un cuchillo. Reunió valor y atacó a un lobo. Rebeca se levantó triunfante, con la ropa algo desgarrada desde las mangas pero con un cadáver de lobo detrás de ella. Al final solo hay que matar, no importa si es con armas o con las manos. Con dientes. Pensó Rogué incrédula, pero no lo dijo. Wenestai se acercó con algunos objetos que habían dejado caer los lobos. A diferencia de los jugadores de Saw, tenían una opción de teletransportación para trasladarse a otros pisos si así lo deseaban. Esto se incluyó porque los jugadores no permanecerían dentro de Saw durante demasiado tiempo antes de trasladarse a otro mundo. Capítulo 63 El mundo giraba y giraba sin detenerse nunca. Aunque el caos provocado por Allen y los dioses era absurdo, en otros lugares sucedían más cosas. En un laboratorio de Oscorp se estaba cometiendo un acto contra natura. La manipulación genética de las arañas. Aunque afirmaban que era por el bien de la humanidad, quedaba la duda de cuando un humano debía de tener su ambición de controlar y alterar todo para sus propios deseos y conveniencias. Un grupo de hombres, accionistas de Oscorp guiados por un científico, fueron acompañados esta vez por empresarios interesados en los avances de Oscorp. Bueno, el número 23 parece bueno, aunque hay ligeras mutaciones en los números 34 y 54, dijo el científico. Otro científico miró preocupado un recipiente vacío. ¿Dónde está? Oh, falsa alarma. Aquí está, este a toda nobilis, también conocida como la falsa viuda noble. Es menos peligrosa que la viuda negra, pero cumple su función, esta pequeña es bastante astuta, suele encontrar formas de esconderse y es difícil de localizar. No estamos aquí para hablar de arañas. Queremos saber qué utilidad tienen, interrumpió furioso un accionista al científico. El científico tosió. Bueno, hemos realizado pruebas en animales con resultados satisfactorios, pero estamos lejos de lograr una mutación real. No es eso lo que dijo Norman. Hemos gastado cientos de millones en experimentos que solo funcionaron a medias. Norman puede ser el presidente, pero es nuestro dinero el que está en juego. Los accionistas estaban furiosos por el incidente de Ariosborn. Las acciones seguían cayendo en picado, lo que llevó a algunos accionistas a vender mientras que otros buscaban formas de salvar la empresa. Esto los llevó a las instalaciones para inspeccionar personalmente los avances en manipulación genética de los que Norman se jactaba en las reuniones. Muchos se dieron cuenta de que Norman no era tan honesto con ellos o tendía a exagerar sus logros. Esto no era un problema cuando la empresa estaba en su apogeo, pero la mala reputación que Norman se ganó hizo que los accionistas perdieran la confianza. Un hombre delgado con traje se adelantó y observó las arañas modificadas. —Señores, no hay necesidad de enojarse. La Casa Blanca está dispuesta a pagar generosamente si algo llama nuestra atención. Los accionistas sonrieron y recuperaron el humor. Norman rompió un espejo en el baño de la oficina al enterarse que en la junta de accionistas habían planeado vender anticipos de Oscorp a sus espaldas. —¡Esos bastardos! —gruñó Norman. —Te lo dije. Tú creaste esta empresa y esas sanguijuelas han estado viviendo a tu costa durante una década. Ahora que las cosas están un poco inestables, te apuñalan por la espalda, ya sabes qué hacer, déjame salir. —No. En otro lugar, un joven Peter Parker entró vacilante en un taller barra laboratorio. —¿Señor? ¿El Dr. Otto Octavius? Desde arriba descendió un hombre con sobrepeso y gafas redondas, suspendido en el aire por una polea, el hombre parecía en problemas. —Hola, chico. ¿Tú debes ser Peter Parker? Me vendría bien una mano. Peter se apresuró a ayudar a Otto a descender. Necesitaba un trabajo a tiempo parcial y qué mejor lugar que un laboratorio. Otto sonrió. —Bueno, estás contratado. —Eh. Peter parecía incrédulo. —Sí, un asistente que me salvó de una caída desagradable se merece una entrevista honorífica. De lo contrario, mejor me retiro del negocio. Ahora, ayúdenme a calibrar este aparato y tal vez en un mes tenga el sol en la palma de mi mano, jajaja. —N barra A. Habrá Spiderman, pero no estará Peter Parker. No se preocupen, Peter no quedará al margen. Simplemente vivirá una vida menos trágica. Se lo merece. En DC, el tiempo transcurría de manera diferente debido a la ausencia del ancla temporal. Mucho antes del incidente de Domsday, sucedieron muchas cosas, incluida una joven Diana, que luego sería conocida como Wonder Woman, practicando con su hermana amazona en su tierra natal, Temistira. Pertenecían a una nueva generación que nunca había visto a un hombre y no entendían por qué los hombres estaban tan vehementemente prohibidos en su tierra. Pero suponían que su reina y madre de Diana, Hipólita, tenía sus razones. —Diana, ¿crees que los hombres son monstruos como dicen? —preguntó una amazona rubia. —La leyenda dice que se alimentan de la destrucción y la conquista. No vale la pena pensar en esos salvajes. Deben ser como gorilas sin pelo. Diana envainó su espada y miró al cielo. No admitiría que sintiera curiosidad por conocer a un hombre, pero no era lo suficientemente rebelde como para desafiar a su madre por ello. —Ja ja ja, me pregunto si podría hacer un abrigo para hombre. No seas tonta. Puede que nunca veamos una Diana se giró y caminó hacia la ciudad. Por primera vez, Loki sintió presión cuando empuñó el destructor, algo similar a sostener el pilar del mundo. Pero mientras imitaba a Atlas al detener la lanza gigante que caía del cielo, Allen tenía otros planes. El corte que corta el universo no es tan simple como un simple desmantelamiento. Requiere preparación y, esencialmente, Allen no debería poder hacerlo con su nivel de habilidad. Solo es posible porque actualmente tiene los seis ojos activados. —Espero que Gojo Sensei no se enoje, pensó Allen con pesar. —Resulta irónico e incluso un insulto que utilice los seis ojos para recrear una técnica diseñada para derrotar a Satoru Gojo. Pero en este momento, ¿es todo lo que Allen puede pensar para superar la defensa del destructor? Loki se sintió temblar, sus rodillas casi tocaban el suelo, pero una ola de coraje lo invadió y presionó más. —¿Sabes por qué esta armadura se llama la destructora? La lanza en las manos de Loki comenzó a romperse, aturdiendo a todos. O casi todos. Allen permaneció concentrado, ignorando la hazaña de Loki. Loki sintió un escalofrío que rompió su concentración. Su mirada se desvió hacia Allen. —¿Qué intentas, mortal? Allen lo miró con frialdad. ¿Quién sabe? La naturaleza de Loki siempre había sido más discreta. Trabajaba en las sombras y tenía un gran instinto para saber cuándo esconderse, huir o simplemente retirarse. Loki revisó sus acciones anteriores y se dio cuenta de que estaba actuando de manera imprudente, algo que no encajaba con él. Loki se estaba comportando como Thor, el Thor anterior. Dejando a un lado su orgullo, Loki se teletransportó lejos de Rongominia. Artoria detuvo el ataque al instante para evitar crear un agujero del tamaño de una ciudad en el suelo. No eres el único que puede teletransportarse. Como una maldición inquietante, Allen apareció detrás de Loki mientras completaba su técnica. La mirada de Loki lo decía todo, incluso si no conocía los planes de Allen, podía sentir el miedo invocado por la experiencia y el instinto. ¿Es mi destino? No me importa. Sin piedad, Allen partió a Loki en dos. Inesperadamente, la ira llenó los ojos de Allen mientras la risa de Loki resonaba a su lado. Loki golpeó a Allen, pero fue un ataque detenido por el infinito. Loki había engañado momentáneamente a Allen una vez más, pero al mismo tiempo no pudo conjurar otra ilusión lo suficientemente poderosa como para engañar a la infinitud de Allen, lo que provocó que ambos ataques fallaran. Artoria invocó su espada más preciada en su mano. Era una espada hermosa y brillante con grabados azules que levantaba cenizas doradas en el aire. Excaligur, con una voz casi susurrante pero firme y fría, se dio la sentencia. La espada, cristalizando el concepto de victoria, disparó su tajo hacia Loki. Loki cambió de objetivo y detuvo el ataque de energía, pero fue empujado implacablemente a través del suelo. Aún no lo entiendes. Loki apretó los dientes mientras usaba sus manos para aplastar el ataque, provocando un temblor que se sintió en toda la tierra. Ahora mismo, no puedes detenerme. Loki tenía una mirada furiosa mientras las venas se hinchaban en su cuello. Thor apareció sobre Loki con un ataque masivo de docenas de rayos desde el cielo. Mírate, Loki, esa cosa está afectando tu mente. Cállate. Loki empujó a Thor con un grito. Inmediatamente, Allen usó un sable de la corona para atravesar la defensa de Loki. Sin embargo, lo que cortó no fue carne sino la magia de Loki. Por un momento, Loki perdió el control de la armadura y sintió como si ésta intentara expulsarlo. ¿Qué? ¿Crees que solo tú tienes trucos? Se burló Allen como si estuviera devolviendo las palabras de Loki de hace un momento cuando logró perforar el infinito. Mortal. Allen se retiró y Artoria tomó su lugar con la lanza sagrada en la mano, cargando hacia el destructor. Loki tuvo que detener a sus oponentes mientras controlaba la armadura, en la misma situación que Allen cuando fue ayudado por Artoria. Sin embargo, a diferencia de Allen, Loki no tenía aliados. Él mismo se encargó de eso. No me subestimes. Loki disparó el rayo destructor hacia Artoria, quien lo bloqueó con rongo minia. Vives por un deseo vacío, Dios, incluso ahora, todavía llamas al hombre que niegas como familia hermano y al Dios que niegas como padre padre. Las palabras de Artoria fueron dagas para Loki. Loki no se había dado cuenta de la contradicción en sus palabras y acciones. Callarse la boca. Loki aumentó el poder del rayo del destructor. El rayo del destructor no tiene una potencia específica. En el Q, se decía que tenía cien mil veces el poder de los reculsores de Iron Man, en los cómics antiguos, era capaz de cortar a Mjolnir de un solo golpe, aunque actualmente, Mjolnir es más indestructible que en ese entonces. Una cosa es segura. Este destructor podría atravesar fácilmente mil planetas con ese rayo. Allen sintió el peligro y se teletransportó, agarrando a Artoria por la cintura y alejándola del ataque. Mientras tanto, Ron Gominiet se partió en dos y el rayo continuó su camino por el suelo. Thor agarró a Loki por el cuello desde atrás, evitando que la tierra se partiera en dos. Te preocupas demasiado por mirar, hermano, Thor. Loki, esta gente no tiene nada que ver con tu ira. ¿Y qué? Eso es lo que soy, eso es lo que todos esperan de mí, que sea el monstruo. Loki se liberó y se giró para golpear a Thor en la cara. Miradme. Los puños de Loki continuaron golpeando brutalmente a Thor. Soy el monstruo debajo de la cama. Las madres me usan para asustar a los niños por la noche. Sabía que eras el primogénito, pero papá dijo que ambos nacimos para ser reyes. Loki le asestó a Thor un golpe en el estómago, dejándolo sin aliento y escupiendo sangre. Pensé que era una señal de que aún no había decidido quién sería el próximo Odín. El siguiente golpe fracturó varias costillas de Thor. Pasé siglos intentando demostrar que era mejor que tú. Loki agarró a Thor por el cabello y le dio un rodillazo, rompiéndole la nariz. Hice lo mejor que pude, pero él nunca me dio como algo más que un gigante de hielo. No pude conseguir el trono. Loki, Thor apenas podía pronunciar palabras. Por él, por todos nosotros. Alan intervino al ver el estado de Thor, deteniendo los ataques con su infinito y alejando a Loki. Humano, Loki miró a Alan con rabia. Simultáneamente, Artoria atacó con Excalibur, empujando a Loki. Alan se giró para ver a Thor, destrozado física y mentalmente. Sin dudarlo, Alan activó la técnica inversa maldita para sanarlo. Curar a otros con esta técnica era aún más difícil que usarla, pero Alan podía lograrlo en este momento. Alan reflexionó por un momento, sabiendo que la situación no era buena y necesitaba algo más para derrotar a Loki, ¿pero qué? ¿Apostaría a la ruleta gacha? ¿Mejorar el sistema o a sí mismo con los fragmentos que el sistema estaba cristalizando en ese momento? ¿Aún no he abierto el cofre iridiscente? Esa opción era una apuesta que podría matarlo más rápido que Loki, pero en este momento, Alan estaba usando la técnica ilimitada. Debería poder sobrevivir incluso si pierde la apuesta y el cofre iridiscente resulta ser peligroso. Alan observó a Artoria pelear. Aunque Loki era mucho más poderoso como mago, carecía de experiencia en combate cuerpo a cuerpo en comparación con Artoria. Como si percibiera los pensamientos de Alan, miró de reojo, sorprendiéndolo. Era como si sus ojos esmeralda dijeran, déjamelo a mí. Alan sonrió irónicamente mientras negaba con la cabeza. A veces, parecía que mucha gente sabía más sobre él que él mismo. Con una mirada seria, Alan abrió la interfaz del sistema y el cofre iridiscente apareció ante él. Era un cofre que brillaba con varios colores mezclados. Podría parecer hermoso, pero Alan, después de haber experimentado un encuentro casi fatal con un cofre carmesí, no pudo evitar sentirse aprehensivo. Sin embargo, era lo que tenía que hacer, Loki era un enemigo formidable, astuto y hábil. No permitiría que lo mataran tan fácilmente, ni por su expansión de dominio o alguna técnica. ¿Anfitrión? ¿Estaré bien? La tapa del destino se abrió y un destello visible desde fuera de la galaxia atravesó el universo. Alan volvió a abrir los ojos en la habitación blanca, pero esta vez, estaba nervioso porque sabía que se encontraría con alguien aún más poderoso que Satoru y su cuna. Bostezo. Alan se congeló al escuchar a alguien detrás de él. ¿Qué pasa? ¿No vas a darte la vuelta? Alan se giró con rigidez para ver a su visitante. Con una apariencia peculiar, un gato morado humanoide yacía perezosamente en el suelo. Bostezo somnoliento antes de fijar sus ojos en Alan. Todo el cuerpo de Alan sintió un sudor frío mientras lo miraban. Dios de la destrucción, Beerus, las palabras apenas escaparon de la boca de Alan por miedo. Capítulo 64. God of Destruction. El universo original de Dragon Ball ya era absurdo. Su escala de poder tenía poco sentido, y sus personajes aún menos. A veces, es difícil saber hasta qué punto es fiel a su propia lógica. Akira Toriyama afirma que con un nivel de poder de mil en DBZ, se podría destruir la luna. Pero entonces, la escala de poder llega a los cientos de millones, y ni siquiera parece que los guerreros puedan destruir una montaña durante una pelea. La excusa que Datoly llama para este asunto es que se abstienen de destruir el planeta mientras luchan. Pero dime, Akira, ¿cómo es posible que un Broly enloquecido se contenga mientras lucha? Dragon Ball es uno de esos mundos en los que es mejor no detenerse en los detalles y simplemente observarlos lanzar pulmetados y llamativas explosiones de ki. Finalmente, con la llegada de Dragon Ball Super, se introdujo un personaje completamente audaz, que afirmaba que cuando luchara seriamente, el universo sería destruido. Beerus, el dios de la destrucción. Hay algo curioso en Beerus, el gato antropomórfico morado. Su poder ha cambiado a medida que avanza la historia, y siempre va en aumento. Sus mejoras son más evidentes que las mejoras de G.G. Asukuna. Una cosa es segura, es el dios de la destrucción más poderoso y misterioso. También es el más perezoso y le encanta comer. Por cierto, tiene 200 millones de años y todavía hace berrinches como un niño pequeño. Así que, como dije, no te detengas demasiado en la lógica de D.B. Sinceramente, Alan no sabía cómo tratar con Beerus. ¿Debería hablarle con respeto y esperar que no actúe de manera egoísta? Beerus examinó a Alan con una expresión aparentemente de poco interés en sus ojos. ¿Vas a morir? Alan volvió a sudar frío, pero se dio cuenta de que no era una amenaza de Beerus. Era más bien una declaración de hechos. ¿Qué clase de niño estúpido obtiene el poder de un dios de la destrucción cuando es tan débil? ¿Quieres morir? Beerus ama, Alan dio un paso adelante y se inclinó. No estaba acostumbrado a usar la etiqueta japonesa, pero sabía que así era como se referían a Beerus en la historia original. Bueno, al menos sabes ser educado, sonrió Beerus. ¿Eres consciente de que si me molestas, aunque seas débil, te destruiré? Sí. El rostro de Beerus se iluminó aún más al ver a Alan tan respetuoso. Bueno, podría enseñarte un poco, lo suficiente para que no explotes cuando salgas de esta habitación, por supuesto, si pasas mi examen. Alan sintió algo muy peligroso e inestable en su interior. El poder de un dios de la destrucción del mundo de Dragon Ball Super. Sin embargo, Beerus tenía razón. Alan moriría si abandonaba ese lugar sin aprender a controlar ese poder. Señor Beerus, ¿qué debo hacer? Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Beerus. Alan tenía una expresión oscura mientras se preparaba mentalmente para lo que fuera que viniera. Punto de vista de Alan. Vale, admito que dije que estaba preparada para lo que fuera, pero qué diablos. Estoy parada frente a una estufa cocinando mientras Beerus observa desde una mesa grande con una expresión seria. Lo sabía, sabía que en el mundo de Dragon Ball hay muchas cosas absurdas, como que el rey de todo tiene mentalidad de niño y este glotón por la comida de la tierra. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Beerus frunció el ceño al verme quieto. Tu vida y mi apetito dependen de esto. Sí, tengo un problema, y eres tú. Pensé, pero no me atreví a decirlo en voz alta. No importa, si tengo que cocinar para que Beerus me enseñe, lo haré. Y no es por presumir, pero mi habilidad en la cocina no es inferior a mi fuerza actual. Me pongo mi delantal negro favorito con el kanji que significa fuerza de voluntad. Es una cuestión de mentalidad. Debo aceptar que mi camino hacia la fuerza pasa por la cocina. Solo decirlo me deprime, pero está bien. Mi mirada se agudizó y pude sentir los ojos de Beerus en mi espalda, pero ya no me intimidaba. Ahora mismo, soy cocinero, soy el mejor cocinero del mundo y debo crear la mejor comida del mundo. Mi mano se dirigió a los ingredientes. En primer lugar, la calidad afecta el resultado, pero no hay problema. En este mundo, todo se puede manifestar con solo pensar, así que convoqué los ingredientes más perfectos, de la más alta calidad y con la madurez perfecta. No había necesidad de limpiarlos, pero lo hice igualmente, es una especie de ritual también, los lavé como si le estuviera dando un masaje a un amante. Oh, parece que te subestimé. El tono de Beerus era más relajado, con un dejo de agradecimiento, pero no respondí. En ese momento, mi mente estaba completamente concentrada en la cocina. Cortar con la mayor precisión y rapidez que me permitían mis manos. Precalentar las sartenes a la temperatura adecuada, el aceite, la cantidad y el tipo adecuados, pasar al siguiente paso. Lavar la carne, marinarla. Cuanto más me sumergía, más fácil se me hacía manipular los ingredientes. Incluso utilicé los seis ojos durante la preparación. Espera, en este momento, el meme de Malevolent Kitchen es canon. Maldita sea, casi me distraje, pero logré concentrarme una vez más. Una cosa de la que hay que quejarse es que muchos platos profesionales requieren muchas especias, pero hay que saber qué poner, cuántas y en qué momento. Fin del punto de vista. Inesperadamente, Allen tomó en serio la petición de Beerus. Si bien existía la amenaza de una muerte inevitable si fallaba, el dios Beerus quedó gratamente sorprendido por las habilidades culinarias de Allen, complementadas con su actitud respetuosa. Últimamente, sólo se ha encontrado con personas insolentes que se niegan a escuchar, hasta el punto de que ha perdido gran parte de su prestigio y presencia iniciales. Inesperadamente, no parece un mal ser humano, pero veamos su cocina, Beerus se relajó mientras escuchaba el ruido de la cocina. Era como música para sus oídos. Después de una hora, los platos comenzaron a llegar y los ojos de Beerus se abrieron de sorpresa tanto por el aroma como por la vista. Los ojos de Allen mostraban satisfacción, nunca antes había cocinado a tan alto nivel. Folle gras con reducción de vino dulce, ostras frescas con salsa vinagreta, sopa de bogavante con toques de azafrán, caviar acompañado de blinis y crema agria, risotto de trufa negra, filete de gualiúa 5 con puré de patatas trufado, pato a la naranja con glaseado de Grand Marnier, sucio macase con variedad de pescados de primera calidad, cola de bogavante con mantequilla clarificada, suflé de chocolate blanco y frambuesa. Cuando Allen terminó de nombrarlos, desvió la mirada de la mesa, sabiéndolo escandalosamente caro que sería preparar esto en la vida real. Era una suerte que ningún ingrediente tuviera precio aquí. Al mismo tiempo, Allen maldijo a Beerus en su mente por obligarlo a preparar cosas que ni siquiera había comido antes. El dios de la destrucción tomó el tenedor, temblando, y probó el primer plato. Allen se tapó los oídos como si estuviera prediciendo su reacción. Delicioso. Gritó Beerus. Ya lo sabía y Allen sonrió y bajó la cabeza, cansado pero satisfecho. Beerus empezó a comer sin parar mientras Allen observaba desde una distancia segura. Pasaron los minutos y cada plato fue retirado, incluso las sobras. Finalmente, Beerus se reclinó en su silla, eructando. Punto punto punto. Allen lo miró sin expresión, lo que hizo que Beerus recuperara su apariencia digna e intimidante. Pero después de ver la exhibición anterior de Beerus, ya no lo intimidaba. Fue un banquete digno de un dios de la destrucción, elogió Beerus. ¿Pero no fue suficiente para ser digno de mis enseñanzas? Allen sonrió, ya que todavía tenía un arma secreta. Olvidé el plato final, Bill Sama. Allen colocó una enorme bandeja frente a Bill Sama. Es un castillo de pudín de vainilla de Maragascar. Me convenciste, te enseñaré. Respondió inmediatamente Beerus, levantándose y dándole una palmadita a Allen en la espalda. Conociendo la debilidad de Beerus por el pudín, Allen se limitó a sonreír falsamente, viendo que su plan había funcionado. Para los espectadores, Allen simplemente cerró los ojos por un momento. ¿Es hacer trampa obtener poder de esta manera? Puede parecer así desde afuera, dado el corto periodo de tiempo, pero nadie puede imaginar cuánto tiempo lleva Allen dentro de ese mundo. ¿Qué debo hacer? Thor dio un paso atrás mientras soportaba fuertes golpes en su cuerpo. Thor es muy poderoso, no lo dudes, desafortunadamente no se puede ver en esta situación. Hay que entender que el Thor regular de los cómics no está al nivel de un celestial, y mucho menos Thor en esta etapa de madurez. Por lo tanto, esperar que Thor derrote a algo que una vez enfrentó a siete celestiales, incluso si Loki actualmente apenas rivaliza con un celestial, es muy poco realista. Artoria se encuentra en la misma situación. Ninguno de los dos es débil. Loki es simplemente demasiado poderoso mientras lleva el destructor. Thor. Todos tienen suerte porque, por muy furioso que esté Loki, todavía tiene un límite. Loki desea gobernar, no destruir. De lo contrario, todo el sistema solar habría desaparecido hace mucho tiempo. Uck, con un último golpe tremendo que hizo temblar la atmósfera, Artoria fue arrojada, aunque logró desviar el daño con Excalibur y sus habilidades, sufriendo solo heridas menores. Sin embargo, esto dejó a Loki solo frente a Thor una vez más. En los ojos de Thor, se reflejaba que estaba preparado para morir. Siempre has sido valiente ante la muerte, Loki cerró los ojos por un momento, casi dudando en sus acciones, pero simplemente no podía contener su rabia. Quizás el destructor ya lo estaba afectando, pero eso no importaba. Loki se había convencido a sí mismo de lo que tenía que hacer. Pero estoy cargado con un propósito glorioso. ¿Es bastante cansador oírte decir eso? Punto 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 exclamación de cierre. Los movimientos de Loki se detuvieron, no solo los suyos sino también los de Thor y Artoria. En varias partes del mundo, la gente sintió un escalofrío terrible, infinitamente mayor que cuando vieron a Allen usar el dominio de su cuna. Allen caminaba lentamente, su rostro parecía más delgado y visiblemente cansado, incluso Crone Clown había abandonado su cuerpo y se había convertido en un brazalete. Cualquiera diría que Allen no había comido ni dormido durante semanas. Aún así, extrañamente, esa apariencia demacrada de Allen causaba un terror inimaginable, aunque estaba dirigido solo a individuos fuertes. El público normal no podía sentir nada. Allen siguió caminando lentamente, sin prisas, no necesitaba apresurarse por nadie. Avanzó paso a paso, a su propio ritmo, y nadie más movió porque él no lo había permitido. Allen llegó hasta Loki y lo miró sin agresión ni enojo, solo una mirada tranquila, pero la espalda de Loki ya estaba cubierta de sudor frío. Nunca había sentido tanta inseguridad, ni siquiera con su padre en la antigüedad. Fue una sensación tan ridículamente opresiva que le quitó el aliento al dios. Allen miró a Loki con sus ojos que habían cambiado de gris a un tenue tono púrpura. ¿Loki, ibas a matar a tu hermano? Preguntó Allen simplemente. Loki comenzó a temblar de miedo, algo que ni siquiera la locura inducida por el destructor pudo contrarrestar. Los labios de Loki temblaron, pero no pronunció palabra alguna. Allen sintió que esto era extraño, por lo que pensó por un momento mientras miraba hacia arriba y luego se dio cuenta de lo que podría estar sucediendo. ¿Loki, puedes hablar? ¿Emel no es mi h hermano? La voz de Loki tembló pero logró pronunciar una frase simple. ¿Tonterías, vivieron mil años juntos? ¿Cómo podría no ser tu hermano? Allen negó con la cabeza. Admite que no quieres matarlo, pero eres demasiado orgulloso para detenerte en este momento. ¿Emel no, no es así? Sí, lo es, pero creo que esa armadura no te deja pensar con claridad. Allen tocó lentamente el brazo de Loki, solo eso, y la armadura se rompió en mil pedazos. Punto 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 exclamación de cierre. Loki dejó de respirar al ver algo tan absurdo. Allen compró una capa en la tienda de sistemas y se la dio a Loki, ya que estaba desnudo. Loki la tomó robóticamente y se la puso rápidamente. Luego, permaneció en silencio, esperando que Allen hablara. Allen dirigió su mirada al cielo y sintió que varias entidades lo observaban, algunas incluso a un nivel que no podía discernir en ese momento. Sin embargo, Allen las ignoró y centró su mente en Asgard. Como sospechaba, ni siquiera el poder de un dios de la destrucción es omnipotente en este ridículo mundo como el de DC Comics y pensó Allen, pero sin mostrar miedo ni debilidad. La conciencia de Allen observó al viejo Odín durmiendo. Oye, ¿cuánto tiempo planeas dormir, viejo? Dijo Allen molesto. Todo porque este anciano se había quedado dormido. Odín inmediatamente abrió los ojos, sintiendo dolor de cabeza por haber sido despertado a la fuerza, pero no le importó ya que Allen le había hecho un favor. Sin dudarlo, Odín se puso su armadura y salió del palacio rumbo al Bifrost. Frigga no lo detuvo, pero su mirada lo decía todo. Aunque Loki fuera un traidor, ella lo seguía viendo como su hijo. Capítulo 65 Loki parecía un niño regañado, esperando su castigo, lo cual era sorprendente para aquellos que no entendían por qué el absurdamente fuerte Loki estaba en ese estado. Sin embargo, una cosa que quedó grabada en la mente y el corazón de todos por el resto de sus vidas fue ver esa armadura llamada El Destructor siendo destruida como si estuviera hecha de cristal con sólo un toque de Allen Walker. Allen, ¿qué hiciste? Pasó en un segundo y simplemente apareció de la nada, perdió peso, su piel parecía marchitarse como si hubiera estado deshidratado y muerto de hambre durante varios días y Allen encontró el Nirvana como Buda. No digas tonterías. Debe ser un compromiso vinculante. Los votos vinculantes son promesas que se hacen a uno mismo o a otra persona a cambio de beneficios en el mundo de Jujutsu Kaisen. Un ejemplo es Nanami, quien limita su energía maldita al 80% a cambio de aumentarla cuando trabaja horas extras. Es bastante lógico que la gente piense eso considerando que Allen luchó en esta batalla con las habilidades combinadas de Sukuna y Gojo. Sería lógico pensar que Allen hizo un juramento vinculante a cambio de poder. Desafortunadamente, esto está lejos de la realidad. Allen no es un guerrero Z como Goku, Gohan o Vegeta. No puede gritar y enojarse para obtener una transformación superpoderosa. Allen tuvo que soportar un entrenamiento minucioso por parte de Beerus, y es justo decir que el dios de la destrucción no mostró piedad hacia Allen, ni siquiera porque su comida fuera deliciosa. Sin embargo, el dios de la destrucción fue meticuloso y lo entrenó bien, algo que no habría hecho si Allen no fuera el mejor chef que jamás había conocido. Beerus incluso le ofreció ser su sucesor como el dios de la destrucción, pero Allen se negó porque sabía que tendría que ser el chef de Beerus durante quien sabe cuantos años. Allen era capaz de controlar el poder de un dios de la destrucción, por supuesto, como la mayoría de sus habilidades y poderes, tiene un límite de tiempo y un tiempo de reutilización, pero eso no importa ahora mismo. Allen suspiró, sin ganas de continuar. Beerus había eliminado toda voluntad que tenía para luchar contra Loki. En este momento, Allen solo quiere descansar y acostarse con una de sus novias. Después de que Allen llamara a Odín, este no tardó mucho en llegar. El cielo se oscureció y se llenó de un sinfín de estrellas brillantes cuando Odín apareció a través del Bifrost, vestido con su armadura dorada. Odín miró a Allen y él asintió. Luego, detuvo su mirada en Thor, su hijo, que estaba maltrecho y herido por los golpes de Loki. Finalmente, miró a Artoria con un dejo de confusión. Bueno, siendo Odín, debe conocer a todos los dioses y deidades que existen, por lo que ver a Artoria debe ser algo confuso. Odín decidió no pensar demasiado en estas cosas y se acercó a Loki. Una vez que se enfrentó a su hijo menor, permaneció en silencio. Va a decir que es una decepción. No, no es solo un padre, sino también un rey. Debería regañarlo y luego desterrarlo. Creo que a Odín le encanta hacer eso. Rubi, ahora que lo pienso, en la mitología, después de que Loki mató a Baldur, Odín lo condenó a estar atado a una roca mientras una serpiente goteaba veneno sobre él durante quién sabe cuánto tiempo. La imaginación del público se desbordó. Algunos deseaban un castigo cruel, mientras que otros simplemente deseaban que desaparecieran. Inesperadamente, algunos se pusieron del lado de Loki y habrían hecho algo similar si estuvieran en su lugar. Por supuesto, en una película es natural que la gente simpatice con el villano, pero es una tontería hacerlo cuando Loki podría haber destruido el planeta varias veces. Es como el extraño fenómeno que ocurre cuando un asesino o criminal es guapo o bello. Los fanáticos aparecen de la nada tratando de justificar sus acciones. ¿Vas a decir que soy una decepción? Loki rió falsamente, su rostro mostraba en ojo hacia Odín pero aún así implinó la cabeza. Odín no se preocupó. Loki, ¿eres consciente de lo que hiciste? Loki apretó los dientes, conteniendo el impulso de maldecir. Sí, Odín. Estoy al tanto, ¿y sabes qué? No me arrepiento. Loki miró a su padre con resentimiento. Dime, padre, ¿fue divertido criar a un monstruo? Nunca fuiste un monstruo. Respondió Odín con un profundo suspiro. Loki se sintió aún más frustrado y señaló a Odín. Me desviaste de mi destino. Tu destino era morir en una roca. Odín frunció el ceño y alzó la voz. Loki, fuiste mi hijo desde el día que te tuve en mis brazos y nunca me arrepentí. Loki se rió con desdén. No mientas. Dijiste que podía ser rey. Me educaste como a Thor durante siglos para serlo, lo que me hizo pensar que tenía la oportunidad de ascender al trono. Loki bajó la cabeza. Pero en algún momento, Thor se convirtió en el heredero. Punto 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 Odín se quedó en silencio ante eso. Al no obtener respuesta, Loki se volvió hacia Thor. Yo era un mejor hijo que él, y tú lo sabes. Estaba mejor preparado y estudié política, administración, etiqueta, liderazgo, todo lo que un rey necesita para ser rey. Mientras tanto, Thor estaba ocupado desobedeciendo. Y por eso trataste de matar a Thor. Dime, padre, ¿qué clase de rey sería? Loki se calmó, adoptando una expresión más seria. ¿Sabes qué fue lo más frustrante? Que lo aceptara, acepté que Thor fuera el rey porque pensé que con toda tu maldita sabiduría, verías algo en él que yo no podía. Odín cerró los ojos. No podía justificar todos sus actos, pero podía comprenderlos. Sabía que parte de la culpa la tenía su mala manera de educar a sus hijos. Odín decidió hace tiempo guiarlos hacia el poder, pero podría haberlo hecho mejor o haber sido más padre que rey. No fue porque viste algo en Thor, o porque él era mejor que yo, que le diste el trono. Fue porque nunca darías a Asgard a un gigante de hielo. Loki respiró rápidamente después de dejar salir todas sus emociones. Luego, se arrodilló en el suelo frente a Odín, perdiendo toda voluntad. Ya terminé, haz lo que tengas que hacer, padre de todos. Yo soy Odín. Jeje, eso es todo lo que vas a decir. Loki rió irónicamente. ¿No merezco siquiera uno de tus discursos finales? Odín respiró agitadamente mientras muchas emociones se agolpaban en su pecho, había tristeza, arrepentimiento, ira y ganas de gritar, pero Odín se resistió. A pesar de lo desagradable que fue dejar que Loki lo desafiara frente a todos, haciendo que el rey de Asgard perdiera prestigio, eligió ser padre antes de ser rey esta vez. Sabía que habías aceptado ser discípulo de Surtur, las palabras de Odín fueron un martillo que golpeó a Loki con más fuerza que el Mjolnir. Loki se quedó helado y palideció mientras miraba a Odín. Sabía que te dedicabas a la magia oscura y cometías muchos crímenes en tu búsqueda del poder Odín, con una mirada tranquila, fijó su mirada en Loki. Siempre he sabido de todas las fechorías que has cometido, Loki. Loki conocía a su padre y estaba consciente de todas sus expresiones cuando mentía, por lo que entendió que Odín era sincero en ese momento, probablemente más sincero que nunca. Loki no sabía cómo afrontar esto, por lo que su voz se debilitó. ¿Entonces, por qué no dijiste nada? Odín no apartó la mirada de Loki mientras su expresión se suavizaba. Porque eres mi hijo, lo has sido, cada siglo, cada año, cada mes y cada día, y no me atreví a ser rey contra ti. Punto punto punto. Odín miró a su otro hijo con la misma amabilidad. Thor es un hijo tonto y temelario, que siempre me desobedece y hace cosas problemáticas, pero al final, hubo un límite que nunca cruzó, y tú lo hiciste, Loki. Y. Loki, siempre creí que tenías más que ofrecer, que no eras un monstruo, que naciste para ser un verdadero rey, un propósito glorioso Odín negó con la cabeza pero llegaste al punto de casi matar a tu hermano. Loki bajó la cabeza y miró de reojo a Allen como si recordara sus palabras. ¿Cuál es este glorioso propósito? Antes de inclinar la cabeza nuevamente. Ya no había la arrogancia ni el resentimiento anteriores. Simplemente era un Loki que había perdido su motivación. Loki siempre sintió envidia de lo único que nunca pudo acercarse a Thor, y eso era la fuerza. Loki sentía que necesitaba hacer algo extremo si quería estar al nivel de Thor y por eso no tenía reparos en adentrarse en todo tipo de magia. Esta fue su decisión, no la de Odín. Loki no era un niño, tuvo siglos para entender que sus acciones no eran correctas, pero eso no importaba debido a su deseo de poder. Esto era algo que Loki no podía reprocharle a Odín. De hecho, Loki sabía que Odín podría haberlo ejecutado y, sin embargo, nunca dijo una palabra sobre lo que Loki estaba haciendo detrás de escena. Loki simplemente se rió de sí mismo y no dijo nada más. Odín endureció su corazón al saber que el tiempo de ser padre había terminado. Loki puso en peligro a Asgard y Migard, engañó a sus hermanos y hermanas, mató a algunos, usurpó el trono e intentó matar a Thor. ¿No había ninguna justificación? Loki, serás castigado según las leyes de Asgard. Con la declaración de Odín, Eindad llevó a Loki a través del Bifrost. ¿Simplemente vamos a ver esto? ¿Esperas que lo ejecuten delante de ti? No, él debería pagar por sus crímenes en la cárcel ya que cometió muchos delitos aquí. No creo que una cárcel pueda contenerlo. Rick, bueno, así son las monarquías. Si alguien puede hablar a favor o en contra de Loki, ese es Alan, pero él decidió no involucrarse en esta historia. Alan permaneció en silencio todo el tiempo, sin decirle una palabra. Odín tomó el cetro de Loki y lo observó por un momento. Te debo más que un favor. Si necesitas algo en cualquier momento, no dudes en pedirlo. Odín arrojó el cetro de Loki y Alan lo atrapó reflexivamente. ¿Tú? Odín procedió a desaparecer en el Bifrost sin permitirle hablar a Alan, como si supiera que se negaría. Finalmente, Thor, malherido, se levantó del suelo y decidió seguir a su padre. Tenía que hablar con él. Thor dudó por un momento y miró en cierta dirección donde estaba Hane Foster con Dark y Lewis, quien había llegado recientemente junto con agentes de Sjeld. Thor asintió el agradecimiento y procedió a irse, no sin antes acercarse a Alan y prometerle que le devolvería todo con intereses, incluido el valor de Mjolnir. Dark y le dio un codazo a Hane en el costado. ¿Ves, te lo dije? Cállate. Hane se enojó y golpeó el hombro de Dark y. Fuera buena o mala suerte, evitó un romance muy problemático. Oye, no me culpes a mí. Dark y huyó, fingiendo pánico, pero dejó caer una fotografía que Hane recogió. Era una foto de Alan. Dark y quería un autógrafo. Devuélvemela. La chica de anteojos intentó arrebatarle la foto, pero en represalia por lo que había hecho antes, Hane Foster no la soltó. Todos hicieron un esfuerzo por ignorar el comportamiento de ambas mujeres. Finalmente, los amigos de Thor, conscientes y listos para partir, aparecieron. Inesperadamente, Sif se acercó a Alan y le entregó su espada como lo único valioso que tenía por todo lo que había hecho por ellos. Si hay oportunidad, me gustaría luchar a tu lado, valiente guerrero y dijo la mujer, mostrando todo el respeto que podía hacia una persona. Mi nombre es Alan, no hay necesidad de ser tan formal. Y con mucho gusto, Sif, respondió Alan sonriendo mientras la mujer hacía lo mismo. Después de un momento, Sif tosió y se dio la vuelta rápidamente. Fladran y Volstrak se rieron de sus acciones, lo que molestó a Sif. Vamos, tiene edad suficiente para ser tu nieto. Dijo el enano, y Sif sonrió fríamente mientras comenzaba a desenvainar su espada. Espera. Espera. Era una broma. El enano comenzó a sudar frío mientras levantaba las manos. ¿Ustedes dos se ven bien juntos? Los tres desaparecieron en el Bifrost sin terminar su conversación, aunque parecía que al enano le esperaba un futuro miserable por haber enfadado a Sif. Punto punto punto. Alan no necesitaba verlas para saber las miradas que tenían Wenimer y Hane en ese momento. A eso se suma el revuelo que estaban armando en los comentarios. Anfitrión, no se preocupe, todo el mundo sabe de sus problemas con las mujeres. No lo digas como si fuera mi culpa. Casi no hablé con ella. Eso solo demuestra tu encanto. ¿Te estás burlando de mí? No. Alan suspiró, sintiendo que el sistema se burlaba cada vez más de él. Alan tenía una cosa con la que lidiar, y era la mujer rubia de ojos esmeralda y belleza surrealista que lo miraba desde no muy lejos. Punto 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 Artoria Pendragón, no, ella es la diosa Rongominia. Capítulo 66. Los espectadores estaban llenos de preguntas, demasiadas para que Alan pudiera responderlas y, francamente, no estaba de humor. Al final, Alan ni siquiera estaba de humor para continuar con el juego virtual. Está bien, sé que hay preguntas, pero estoy cansado, así que todo queda pospuesto. Otra vez no. D. D. Espera, invoco la quinta y quiero un abogado. Sin peros, ¿ya estoy harto de salvar el mundo? Las palabras de Alan también fueron transmitidas en el mundo virtual de SAO. Fue una lástima porque muchos jugadores todavía estaban practicando con monstruos débiles y no habían tenido tiempo de alcanzar los niveles difíciles. Bueno, ustedes ganan, mocosos malcriados, ustedes me trollean, y aquí estoy yo tratándolos bien. Al sentir la insatisfacción de todos, Alan decidió hacer una cosa. El sistema decía que tener un mundo virtual activo con miles de jugadores era equivalente a parpadear, muy simple. Así, Alan dejó activo el mundo de SAO. Además, los jugadores en vivo podían entrar cuando quisieran y grabar para compartir en las redes sociales o donde quisieran, aunque no sería posible la transmisión en vivo. Por último, a Alan se le ocurrió algo interesante. Se había mencionado que Alan podía cristalizar créditos sin necesidad de hacerlo él mismo, y como era su mundo virtual, todo lo que se grabara y compartiera generaría indirectamente visualizaciones, lo que se traducía en muchos créditos. Para complementar eso, Alan pensó en invertir parcasos créditos en productos de rango gris de la tienda que revendería a los jugadores de SAO para que éstos los compraran con dinero que ganaran dentro del mundo virtual. De esa manera, Alan tendría a los jugadores jugando todo el día, produciendo consecuentemente créditos. Anfitrión, eso suena a explotación con pasos adicionales. Oye, pero pueden comprar un Tesla jugando en un mundo virtual, ¿sabes cuánta gente mataría por un trabajo así? Alan finalizó la transmisión en vivo con más de 5 millones de personas viéndola en vivo, lo que ya era una locura, pero esto fue solo el comienzo. Alan miró a Coulson a lo lejos, pero estaba más intrigado por una joven con gafas y cabello negro que lo miraba nerviosa, dudando en acercarse. Disculpe, señor Alan, soy Darky Lewis, ¿me podría dar su autógrafo? La cara de la chica parecía una mezcla de euforía y vergüenza mientras le mostraba a Alan una foto de él mismo. Alan se sorprendió por esta inesperada fan llamada Darky y aceptó darle un autógrafo. Al final, Darky estaba tan nerviosa que apenas podía hablar, lo que a Alan le pareció tierno. Aunque se sintió extraño al ver a la mujer que estaba al lado de Darky con la boca abierta por la sorpresa, Hanes simplemente no podía creer que Darky estuviera actuando así. Sintió que algo andaba mal con la realidad y se secó los ojos. Alan permaneció en silencio frente a ambas mujeres que actuaban de manera extraña, desviando su atención luego de despedirse de ambas. Ahora que Alan se había ocupado de todos los demás, solo quedaba una mujer. Una mujer rubia con un aura imponente que no estaba lejos, mirándolo fijamente. —¡Anfitrión, antes de tratar con tu nueva diosa, ¿qué harás con ese cetro? —¿Cetro? Alan miró su mano y recordó que Odín le había dado esa cosa antes de irse. La miró por un segundo y sintió una especie de poder en ella. —¡Oh, no! —¡Oye! —¡Toni! —¡Toni! —Coulson! Comenzó a gritar Alan mientras miraba a su alrededor. —¡Anfitrión! —¡No quiero tener nada que ver con estas cosas que huelen a apocalipsis! ¡Ya he tenido suficientes apocalipsis esta semana! Alan estaba a punto de lanzar el cetro a la Antártida, pero Coulson se acercó y tomó el cetro. —¿Estás seguro? Si bien Coulson no podía negar que quería el cetro, era algo que le habían dado a Alan, y con todo lo que había hecho por el mundo, tenía derecho a conservarlo. —Dime, Phil, ¿te parezco alguien a quien le encanta meterse en problemas? Alan miró a Phil con el ceño fruncido. —¡Bien! —¡No! —¡No más basura apocalíptica ni seres cósmicos ni dioses ni lo que sea! —¡Me fuera! —¡Espera! Llamó Phil a Alan mientras sacaba un teléfono extraño. De allí surgió un holograma de Nick Fury. —Bueno, no recibiste el martillo, pero el cetro lo compensa. Te transfiero el dinero con un pequeño bono. Fury sabía que Alan no quería hablar más, por lo que fue breve y desapareció. Alan miró con desdén el holograma de Fury, pero cuando revisó su teléfono y vio la transferencia de medio millón, su estado de ánimo mejoró significativamente. —¡Vamos, Nick, no tenías que hacerlo! Alan se giró para hablar con Artoria, pero ella ya no estaba. Alan podía sentirla debido a su conexión, pero parecía cansada. —Lo siento, estoy agotada. Parece que no estoy acostumbrada a este cuerpo. Artoria Pendragon se quedó dormida dentro del inventario de Alan. El joven simplemente se tocó el cabello, sin poder hacer nada. Había muchas cosas que deseaba discutir con ella, pero de aza la naturaleza de la situación, no había nada que pudiera hacer. Alan regresó a su apartamento falso con Natasha. Natasha, Wednesday y Rebecca dijeron que estarían en el mundo virtual por más tiempo. Alan llegó a su falso apartamento en Old Bridge sintiéndose agotado, ni siquiera con ganas de ducharse ni nada. Simplemente se desplomó en el sofá de la sala de estar. —¿Quieres darte un baño y...? Natasha bajó lentamente la cremallera de su ajustado traje negro, sus ojos claros fijos en Alan. Alan no tuvo tiempo de comentar esta forma de vestir, ni tampoco tenía una opinión ahora. Natasha suspiró, dándose por vencida, y simplemente fue a la cocina de buscar una bebida para ambos. —¿Quieres algo? MMM Alan ni siquiera tuvo energía para responder y simplemente gimió. —Fue una visión lamentable para el dios de la destrucción, Alan Walker. —En este momento, no soy un dios de la destrucción. Núcleo del dios de la destrucción. Grado iridiscente. Contiene el poder completo de un dios de la destrucción normal, no se recomienda para uso prolongado o corre el riesgo de ser destruido por su poder. Limitado a una vez por semana durante diez minutos. —Ki de destrucción. Un ki especial que puede destruir cualquier cosa, relativo al poder del oponente. Fue una gran cosecha pero tuvo un alto costo y fue muy pesada para Alan. Natasha regresó de la cocina y vio a Alan derretido en el sofá, sin ganas de moverse. Colocó las bebidas en la mesa de café y se paró al lado de Alan. Por otro lado, él no podía ver lo que estaba sucediendo, solo escuchó el sonido de una cremallera al abrirse. Alan levantó las orejas, pero no miró. Entonces vio que un guante negro caía al suelo, seguido de otro, acompañado del sonido de un botón. Alan sintió que era demasiado injusto que una mujer pudiera motivar a un hombre. Poco después, Alan escuchó a Natasha toser, y cuando miró, ella estaba en ropa interior roja, sosteniendo su traje negro con las yemas de los dedos y tirándolo a la basura. —Date la vuelta —ordenó fríamente la pelirroja. Alan obedeció inmediatamente y terminó tumbado boca arriba en el sofá. La gente puede criticar a Alan por obedecer a Natasha sin dudarlo, pero es Natasha Romanoff. Ese es un argumento excelente por sí solo. Natasha colocó una mano sobre el pecho de Alan mientras se inclinaba sobre él. Su dulce y adictivo aroma llenó las fosas nasales de Alan, acompañado por un leve suspiro de consuelo de la mujer y su peso y suavidad. Alan colocó sus brazos detrás de ella y la atrajo hacia él sin dudarlo. —¿Ya no hay vergüenza? —preguntó Natasha sonrojada. —Ya hemos dejado eso atrás y respondió Alan antes de robarle un beso que tomó por sorpresa a Natasha. Sin embargo, ella respondió rápidamente y no se quedó atrás, introduciendo su pequeña lengua, que Alan no soltó y rápidamente enredó con la suya. —¡Mmm, hmm, jaja! Pasaron los minutos mientras sus manos recorrían el cuerpo del otro. Después de un beso apasionado, Natasha se apartó débilmente. —Descansa y déjamelo todo a mí. Cualquiera puede adivinar lo que pasaría, y Alan no es la excepción, pero esta vez aceptó ser mimado por la que ha sido su única familia durante más de una década. Esta relación la hace aún más inmoral. Natasha se sentó encima de Alan mientras le abría la camisa, revelando su cuerpo delgado pero cincelado con músculos definidos debajo. Hace años podía cargarte pero has crecido, MHH Genatasas mordió el labio mientras balanceaba un poco las caleras. Esa escena era veneno para un hombre. Puso sus manos detrás de su espada y liberó a sus gemelos blancos, que rebotaron unas cuantas veces antes de quedar suspendidos y firmes. Alan extendió sus manos para sostenerlos, y efectivamente eran suaves y grandes, pero tenían una fuerza frente a la gravedad que era sorprendente. —¡Ah, hnn, ah, 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 está, bueno! Natasha gimió mientras sus traviesas caderas seguían estimulando a Alan. La mujer colocó sus manos sobre las de Alan y lo ayudó a alcanzar sus botones rosados. La mujer miró con lujuria a Alan antes de poner sus manos sobre los pantalones del joven. No dudó en meter la mano y tocar al amigo de Alan. —¡MHG, de verdad que has crecido! Por supuesto, Natasha solo estaba aumentando el ego de Alan, ya que debía conocerlo bien desde lo que había sucedido en el baño. —¡MMM, MMMM! La noche se calentó y en la sala de estar, un hombre y una mujer yacían desnudos mientras se fundían en un beso ardiente. Cuando se separaron, ambos tenían gotas de sudor en el cuerpo. Si bien Alan tenía una resistencia increíble, Natasha no era una mujer común y corriente. Agarró el miembro duro de Alan y lo levantó mientras lo alineaba con su punto íntimo. La mujer parecía muy decidida a consumar su relación, casi desesperada, pero una ligera duda cruzó sus ojos. —¿Me perdonaría? Natasha se detuvo en el último momento, Alan, lejos de enfadarse, la comprendió. Ambos eran familia y, más que nada, la verdadera madre de Alan era amiga de Natasha. Esto podría verse como un insulto a su memoria. —Mi madre era una mujer muy amable, quizás demasiado, y si me preguntas no te odiaría por eso —suspiró Alan, no solía ni le gustaba recordar demasiado los malos momentos, pero era parte de crecer. Natasha sonrió amargamente y decidió detenerse, pero antes de alejarse con una herida en el corazón, Alan se levantó y la abrazó. —No, no creo que ella pensara que llegaría a esto, pero tampoco creo que lo odiara, ella sabe que has hecho demasiado por mí y lo que significamos el uno para el otro, fuimos solo dos durante mucho tiempo y tal vez inevitablemente me enamoré. Eso es demasiado inmoral. —Tal vez, pero prefiero estar ahí antes que verte llorar —Alen acercó su rostro al de Natasha. Ella dudó por un momento y supo que Alan había tomado su decisión, ahora le tocaba a ella confirmar esta relación. Natasha sintió envidia de que Alan fuera tan decidido, sabía que incluso si nada sucediera hoy, seguirían siendo familia y habría un amor mutuo durante toda la vida. Pero Natasha no quiere solo eso, un deseo egoísta inunda su pecho, ¿no quiere ver a Alan de lejos? Entonces, algún día en el más allá, verá a la madre de Alan y se disculpará por haberse enamorado de su hijo. Los sonidos húmedos y los jadeos se intensificaron a medida que pasaban las horas, Alan necesitaba el calor de una mujer que amaba para dejar ir todas las preocupaciones banales. En cuanto a la edad, ella es mayor, pero Natasha vio de primera mano y sufrió todo el deseo reprimido de Alan. La melodía de la pasión continuó hasta bien entrada la noche. Capítulo 67 Al día siguiente, Alan se despertó en el fuerte abrazo de Natasha, quien sonreía tontamente mientras dormía sobre su pecho. Alan sonrió cálidamente y le besó la frente. Ahora, ¿cómo les explico esto a Wen y Med y Hany? Solo di la verdad y acepta tu castigo, jajaja. Una linda Rebecca en miniaturas movió debajo de las sábanas cerca de la entrepierna de Alan y rápidamente salió a su lado. Rebecca, ¿qué estabas haciendo? Tenía curiosidad y, efectivamente, eres muy... Wenestai apareció en su forma humana y levantó a Rebecca antes de que terminara su oración. La chica miró inexpresiva a Alan mientras él estaba desnudo con Natasha. Y... No te preocupes. No esperaba menos de un pervertido que compró 100 muñecas sexuales. No es así. Alan pasó la mañana mejorando el humor del miércoles. Es extraño porque siempre parece inexpresiva, pero Alan ha comenzado a percibir sus emociones dentro de esa expresión vacía. Se duchó y luego desayunó, pero ocurrió un hecho inesperado. La propia miércoles Adam se atrevió a cocinar. Alan se sintió encantado por su acción, pero una extraña pulsación lo inquietó. Rebecca le hizo una extraña señal desde la puerta para que huyera, pero Alan sintió que era mejor quedarse para evitar repercusiones negativas en el futuro. Pasó el tiempo, y miércoles se acercó a la mesa, dejando un plato humeante con un aroma agradable, a excepción de las patas de araña y las alas de algo negro que se movía en su interior. ¿Qué es esto? Preguntó Alan en estado de shock al ver que algo se movía dentro del plato. Parecías cansado después de tanto esfuerzo. Esguiso de tarántula y murciélago, el miércoles permaneció con el rostro sereno como si fuera la comida más común. Alan se volvió rígidamente hacia Wednesday. La chica parecía fría y hermosa, ya que se había soltado el pelo, lo cual era raro. Alan subestimó sus sentimientos. Pensándolo bien, Wednesday se había separado de Alan después de un beso cargado de emociones, pero al llegar y verlo acostado desnudo con otra mujer, tal vez se sintió herida. Ante el peligro, hay varios caminos a seguir. Quedarse paralizado, wero, lo más difícil, luchar. Alan sabía lo que tenía que hacer, y era el precio a pagar por ser un mujeriego. Uc, ¿me lo merezco? Alan terminó acostado en la mesa por unos minutos, mientras Rebecca se reía de la risa a su lado y Wednesday estaba sentado en otra silla leyendo un libro. Fue una situación hilarante, pero Alan se recuperó con la mirada perdida. En realidad no estuvo mal. Alan se sorprendió con sus propias palabras. La comida no parecía apetitosa, pero el sabor era bastante decente. Si no hubiera sido por su impulso de vomitar un par de veces, podría haber sabido aún mejor. Wednesday notó la mirada aturdida de Alan y lo miró levemente. Nunca dije que tuviera mal sabor, y sabiendo que tienes otras mujeres, sería una tontería que me enojara por algo así. Alan se cubrió la cara con una mano, dándose cuenta de que ella le había gastado una broma. En cierto modo, ser un mujeriego declarado tiene sus ventajas. Las mujeres saben en qué se están metiendo antes de que ocurra, lo que evita muchos dramas. Sin embargo, no fue muy agradable dejarme varada en el mundo virtual, continuó la chica habitualmente inexpresiva. Lo siento. Alan se inclinó ante el miércoles. Rebecca abrazó a Alan por detrás, mostrándole la pantalla del teléfono. Ja ja ja, por cierto, rogué dijo que quería volver a jugar contigo si no es mucha molestia. Le dije que no había problema y la agregué a tu lista de amigos. Alan giró la cabeza y vio a Rebecca sonriendo. No tenía ganas de regañarla y a Alan no le molestaba la idea. Después de todo, Ghost era una chica extraña y le daba escalofríos de vez en cuando, pero parecía una buena chica y una buena jugadora. Alan y Natasha salieron del edificio, caminando mientras Wednesday y Rebecca desaparecían. Podrían estar flotando en forma invisible o haber regresado a Nueva York, quién sabe. Cuando el edificio empezó a desaparecer, los agentes de Shield se acercaron a Alan y le dijeron que estaban a su servicio si necesitaba transporte. Alan suspiró. Eso era verdad a medias. También lo estaban vigilando. Alan se negó y tomó a Natasha en sus brazos antes de irse, convirtiendo su inocencia en alas. Alan podría haber utilizado otros métodos para viajar, pero estaba de humor para esto. Admite que el método de Superman de volar con la niña en brazos es bastante romántico, siempre y cuando no vaya demasiado rápido. Natasha abrazó el cuello de Alan antes de inclinarse y compartir un beso por un largo tiempo, afortunadamente, Alan podía poner las alas en piloto automático, o podrían estrellarse contra un avión. Varias horas después llegaron a Nueva York. Alan se disfrazó con su versión menos atractiva antes de aterrizar en algún callejón y Natasha también se vistió de manera más discreta y llevaba gafas de sol. Quizás te preguntes cómo cambiaron en el aire. Bueno, no hubo una escena picante. Simplemente usaron el inventario y las cartas con ropa. Anfitrión, ¿debería pensar en su próximo viaje a DC? A este paso, siento que nos estamos desviando del objetivo original. Claro, lo haré cuando los seres apocalípticos me dejen en paz. En el camino, él y Natasha se encontraron con el amigo vendedor de café de Alan, quien vio a Natasha y luego a Alan con una sonrisa traviesa. Sabía que lo harías. Hoy te pago. Maldita sea se maldijo Alan por no haber previsto este resultado. Natasha, por otro lado, simplemente se rió. Alan entró a su apartamento y encontró a MJ desayunando. La chica saltó a sus brazos y se envolvió alrededor de él como un koala al verlo. No había pasado tanto tiempo, pero habían ocurrido muchos eventos, algunos peligrosos. Alan la dejó llorar mientras la consolaba con palmaritas en la espalda. Después de eso, ella lo reprendió durante diez minutos antes de que se calmara. Alan la abrazó y la besó durante un buen rato. Esto, no te exime de tus pecados, sin aliento y con el rostro enrojecido, Mary Jane intentó mantener el ceño fruncido, aunque su lenguaje corporal y su ropa suelta reflejaban otro deseo. Alan estaba a punto de atacarla en ese mismo momento, y MJ, sintiendo el peligro, inmediatamente sacó su teléfono. Gwen está muy molesta, incluso más que yo, y no te perdonará fácilmente. La pelirroja huyó del sofá, dejando a Alan pensativo. Él puede superar los acontecimientos y seres apocalípticos como ir a una tienda, pero cuando se trata de mujeres, está jodido. Gwen era diferente a Mary Jane o Natasha. Su relación no había llegado al punto en el que pudieran resolver todo con besos en la cama. Además, estaba el factor orgullo de Gwen. Sí, se habían besado, pero fue solo un beso. Ella nunca aceptó ser su novia. Alan y Gwen conocían los sentimientos del otro, pero algunas cosas necesitaban ser expresadas con palabras. Alan tuvo que esforzarse más para mejorar el humor de Gwen. Como era domingo, era un buen día para invitarla a salir, aunque surgió una situación que involucraba a Felicia Artie. Alan había prometido salir con ella también. No se asustó, ese era el camino de un mujeriego y necesitaba mejorar sus habilidades para tratar con varias mujeres a la vez. Con eso en mente, Alan llamó a Gwen para salir a caminar por la mañana y le envió un mensaje a Felicia para reunirse por la tarde. Gwen estuvo de acuerdo y Felicia dijo que sería mejor por la noche porque es más divertido. Son habilidades muy impresionantes, no te preocupes. Hay pocas posibilidades de que esto salga mal. Las palabras del sistema le dieron escalofríos a Alan. Después de todo, él no es conocido por su buena suerte. ¿Todo estará bien? Ah, ¿no debiste haber dicho eso? Alan salió de su casa con sus gafas redondas pero bien vestido, con una camisa, un suéter y en abrigo gris de buena calidad. No iba a ir a una cita luciendo mal, a pesar de querer ser discreto en mí. Por suerte, la tienda del sistema tenía mucha ropa disponible de alta calidad. Alan esperaba que no hubiera nadie cerca que pudiera convocar un coche desde la tarjeta del sistema. Al menos, no tenía intención de sacar un superdeportivo. Simplemente eligió un Tesla al azar. Suspiró mientras se sentaba dentro del coche. Solo podía rezar para que no fuera un día absurdo o peligroso. Gwen salió de su casa vistiendo unos jeans azules ajustados, una blusa corta color beige que dejaba al descubierto su abdomen y una chaqueta negra. Alan estaba acostumbrado a verla con ropa discreta, por lo que rara vez veía sus curvas reales, aunque era consciente de que Gwen, al igual que MJ, había tomado muchas hormonas de crecimiento cuando eran niñas. Alan tragó saliva con fuerza al ver el abdomen de Gwen, y ella se sonrojó. Alan tosió y la miró, con un ligero maquillaje que realzaba su belleza. Aunque ya debería estar acostumbrado a las mujeres hermosas, hay un factor extra y fascinante que hace que una mujer luzca aún más hermosa cuando sientes algo por ella. Este fue el caso de Gwen. Alan podía colocarla al mismo nivel que Artoria, aunque la belleza de la diosa era verdaderamente inmensa, literalmente divina. Alan no esperaba estar nervioso en ese momento. Incluso si su vida no hubiera dado un giro con el sistema y las muñecas sexuales, todavía habría estado cerca de Gwen, y ella podría haber sido su novia incluso antes que MJ o Natasa. Alan se bajó del auto para abrirle la puerta de Gwen. Ella se rió de esa acción porque ya tenían la comodidad de dormir en la casa del otro, era demasiado tarde para fingir vergüenza o formalidad. Sin embargo, ella aceptó el gesto y se sentó en el coche. ¿A dónde vamos? Ladeó la cabeza y su chaqueta se deslizó por sus hombros, revelando su cuello a Alan. Alan, que sabía que ella se estaba burlando de él, no apartó la mirada de ese gesto y Gwen se sintió avergonzada. Ambos podrían jugar a ese juego todo el día. Alan conducía mientras una sensación suave y dulce aparecía entre ellos. Gwen jugaba con su cabello en silencio mientras miraba furtivamente la mano de Alan. Ambos eran más cercanos que amigos, pero no eran del todo una pareja, por lo que tomarse de la mano todavía era un desafío. Llegaron a un cine y Alan estacionó, pero hubo un silencio incómodo antes de salir. ¿Gwen? ¿Sí? ¿Podemos olvidarnos de todo y simplemente pasar un buen rato hoy? Alan le sonrió. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par y se echó a reír antes de golpearle el muslo. Así es, no somos nosotros. Es importante destacar que no eran solo amigas, eran muy buenas amigas. Disfrutaban de la compañía de la otra sin necesidad de pensar en cosas adicionales. Esto era algo con lo que MJ y Natasha no podían competir. Solo Rebecca podía, pero no había necesidad de que compitieran. Cada mujer y niña con Alan tenía su forma única de relacionarse, y era especial a su manera. Ambos intercambiaron asentimientos antes de entrar a ver una película juntos. El vendedor no quería darle el juguete a Gwen ya que era exclusivo para niñas, pero Alan lo intimidó ligeramente con un discreto act para convencerlo. Se sentaron a ver una película de DC, The Batman, con Robert Pattinson. Alan se preguntó cómo sería una reunión de todos los diferentes Batman en la película de acción real. Yo soy la venganza. Robert Pattinson hizo un buen papel como Batman, algo que Alan no esperaba, ya que llevaba sobre sus hombros el peso de haber participado en las películas de Crepúsculo, que, al igual que Leonardo DiCaprio, le dieron el estigma de ser solo el chico bonito que hacía que las chicas se desmayaran en el mundo de la actuación. Alan sintió el nerviosismo de Gwen y se giró para verla mirando la pantalla. Se sintió como un tonto porque esto no era solo una salida casual con Gwen, era una cita. Alan adoptó un tono romántico y, sin dudarlo, rodeó a Gwen con su brazo. Ella se sorprendió y soltó un pequeño grito, pero no se apartó del cálido abrazo de Alan. En cambio, se apoyó en su pecho mientras miraban la película. Sabes que me gustas y pero no quiero presionarte. No lo merezco después de ser un mujeriego y susurró Alan mientras acariciaba la cabeza de la rubia. Ella tembló y se agarró la ropa con fuerza. Alan sonrió ante esta acción. Le decía que Gwen estaba esforzándose por aceptarlo tal como era. No podía enfrentar suficientes apocalipsis para compensar la buena suerte de tener a mujeres tan increíbles a su lado. La película continuó mientras compartían la calidez del otro. Capítulo 68. Tras salir del cine, el ambiente entre ellos se volvió más relajado. Ninguno de los dos lo dijo explícitamente, pero decidieron hacer las cosas que siempre hacían como amigos, aunque sin reservas si la cosa iba más allá. Prueba de ello fue que la pareja salió del cine cogida de la mano, aunque hablaban con normalidad como amigos. No estoy segura de si me gustó, dijo Gwen mientras se acomodaba el cabello detrás de la oreja y miraba a Alan. Alan pensó por un momento antes de responder. Debe ser el efecto de la nueva cara. Cuando hay tantos Batman, te apegas a uno y te resistes a los demás, incluso si son buenos. Gwen sonrió, al borde de la risa. Sí, recuerdo cómo maldijiste a Jared Leto durante un mes entero por ser tan mal Joker comparado con Adletcher. Blomeó Gwen mientras apretaba la mano de Alan, esta acción fue inconsciente. A Alan no le molestaron sus comentarios y reconoció sus acciones. Yo era joven y no creía que pudiera haber un Joker de ese nivel, pero Joaquin Phoenix me demostró que estaba equivocado. Cada Joker tiene su esencia y no es importante compararlos. Lo que tú digas y Gwen negó con la cabeza. La pareja caminó hacia el estacionamiento. Tal vez porque era temprano, sentía que todo estaba vacío. Alan llevó a Gwen a comer algo. Aunque podía permitirse cualquier restaurante caro de la ciudad, sabía que Gwen no era ese tipo de chica, así que optaron por unas hamburguesas. Comieron mientras hablaban de varios temas. Gwen disfrutó de este tiempo a solas con Alan, que le permitió relajarse sin presiones. La siguiente parada fue más animada. Una visita al centro comercial. Alan la trajo allí para la actividad favorita de las niñas. Comprar ropa y accesorios. Gwen podía fingir que no le interesaba, pero sus ojos no podían evitar fijarse en los escaparates mientras caminaban por las diferentes tiendas. Alan se sentó frente a un probador, esperando a que Gwen se probara varias prendas que le habían llamado la atención. Era una cita típica y cliché, pero Alan prefería esto a algo que literalmente explotara. Gwen se asomó para ver si todavía estaba allí y luego tímidamente abrió la cortina para revelarse con un vestido rosa pálido. Alan miró a la niña, abrazando la feminidad, te ves linda y hermosa. ¿En serio? El rostro sonrojado de Gwen se iluminó mientras una sonrisa apareció en sus hermosos ojos y boca. Alan puso una expresión amable. Si hay algo que le encanta, es ver a las personas que le importan sonreír desde el fondo de sus corazones. Sí, te ves preciosa, y más aún con ese vestido. Gwen sintió que le ardía la cara y cerró la cortina, llamándolo tonto. Alan se rió, sintiendo que debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Comenzar una relación con Gwen era simplemente perfecto. ¿Alen? Gwen lo llamó suavemente desde el interior del camerino, haciendo que Alan se sintiera extraño, ¿qué podría pasar allí? Él no la iba a abandonar y se acercó para ver qué estaba pasando. Gwen lo jaló hacia adentro y Alan no se resistió. ¿Qué pasa? Alan notó la prisa de Gwen y la observó preocupado de pies a cabeza. Vio la figura bien desarrollada de Gwen en ropa interior blanca, y la chica se cubrió con sus manos con poco éxito, sus pechos eran realmente enormes. ¿No puedo desabrochar el sujetador de la tienda? Dijo Gwen, avergonzada. Pero podrías haberle dicho a la empleada, pensó Alan, pero no era tan estúpido como para decirlo como un protagonista japonés denso. Así que, simplemente asintió con la cabeza en señal de comprensión con una cara estoica, sin mostrar ninguna intención más que la de ayudarla. Gwen, al ver esto, se calmó y se dio la vuelta para que Alan la ayudara. Gwen, ¿por qué te cambiaste la ropa interior en primer lugar? Preguntó Alan para distraer su mente de pensamientos lascivos y de sus dedos, que estaban a medio centímetro de la inmaculada piel de Gwen. Mi ropa interior era negra y se notaba a través del vestido y así que la cambié por un color claro y Gwen apenas podía hablar debido a la vergüenza de tener a Alan tan cerca y no se dio cuenta de lo que acababa de decir. Alan miró la ropa interior que colgaba. No, no era ropa interior normal, era lencería. Alan intentó no pensar en llegar tan lejos con Gwen, pero inesperadamente, su mente se desvió hacia esa posibilidad. Por otro lado, Gwen permaneció quieta, su mente hizo cortocircuito al darse cuenta de sus palabras. Ambos detuvieron sus movimientos mientras su respiración se aceleraba. La chica rubia se quedó quieta, con la mente agitada, temiendo perderlo o alejarse inevitablemente. Una parte de ella temía no poder aceptar la forma de ser de Alan. La gente puede juzgarla como quiera. Ella sabe que la llamarán una mujer estúpida y sin respeto por sí misma, pero aquí está, en los brazos del hombre descarado que una vez fue su mejor amigo, sin el más mínimo arrepentimiento. Si ella lo hubiera ignorado la primera vez que hablaron, o si él no hubiera estado en la biblioteca en ese momento, tal vez esta relación nunca hubiera sucedido. Los labios de Gwen se separaron, pero no pronunció palabra alguna. En cambio, se inclinó hacia el rostro de Alan mientras descansaba sobre su pecho. De manera similar, Alan respondió acercándose. Sus labios se encontraron. La suavidad de los labios de Gwen le provocó un escalofrío a Alan, y el aroma natural de Alan entró en las fosas nasales de Gwen, entumeciendo sus sentidos y debilitando sus rodillas. Ambos se transmitieron sus sentimientos con acciones cariñosas antes de intensificarse. Esta vez, fue Alan quien tomó la iniciativa, invadiendo con su lengua la boca inexperta de Gwen. Ella intentó responder, pero fue fácilmente dominada y quedó a merced de Alan. Las manos de Alan recorrieron las caderas de Gwen. Su piel era simplemente adictiva y él no quería soltarla. Ella gimió entre besos mientras trataba de resistirse, pero fue inútil. Alan tocó sus nalgas regordetas y ella saltó a la armada. La levantó y ella instintivamente envolvió sus piernas alrededor de él. Gwen se retiró, avergonzada por su posición íntima y lastiva, pero Alan se negó a soltarla. La apretó contra la pared y le besó el cuello como si quisiera devorarla. Espera, ah, Alan. Gwen intentó convencerlo de que se detuviera, pero solo eran palabras vacías. Su cuerpo no ponía resistencia. De hecho, parecía dispuesta a entregarse a Alan. Ah, tú, tú lo pediste. Gwen se cansó de ser pasiva y atacó a Alan mordiéndole la oreja, sorprendiéndolo con su repentina agresividad. Ella lo rodeó con sus delgados brazos y no lo soltó. Sus manos se adentraron en la ropa de Alan, desabrochando su camisa y tocando su fuerte cuerpo, mientras sus piernas parecían estar entrelazadas a su alrededor. Alan sintió que había subestimado a Gwen, al descubrir un espíritu dominante y valiente en ella. Tomó esto como un desafío para domarla o ser domado él mismo. Miró a Gwen con confianza y ella respondió de la misma manera. Esto era una especie de ritual entre ellos, necesario para llevar las cosas más lejos. Veremos si eres tan fuerte, Walker. La niña no se dejó intimidar y estaba lista para atacarlo. Tos. Ambos se quedaron paralizados y se giraron para ver a la tendera mirándolos, avergonzada y molesta. Gwen y Alan salieron rápidamente de la tienda, riéndose de lo que había pasado, todavía tomados de la mano. Aunque la regla dictaba que se les prohibiría la entrada a la tienda de por vida, Alan logró persuadir al tendero para que los perdonara quitándose las gafas. Nadie sabe si fue porque lo reconoció o porque se veía guapo sin ellas. Gwen sugirió ir al parque, aunque no al que se había quemado en el incidente de Piro, y allí se dirigieron. Una vez allí, se tumbaron en el césped para contemplar el cielo, uno al lado del otro. Gwen decidió usar el brazo de Alan como almohada mientras se acurrucaba junto a él. Alan simplemente la abrazó con ternura. Algunos curiosos observaban desde lejos, envidiosos de lo hermosa que era Gwen. Maldecían a Alan por su suerte, aunque para ellos Alan era un tipo normal. Pasó el tiempo y Gwen se quedó dormida mientras Alan la vigilaba. En algún momento, Miércoles y Rebecca aparecieron en forma de muñecas decorativas, de unos 50 centímetros de alto o dos pies. Alan se puso alerta y miró a su alrededor, pero se dio cuenta de que nadie más podía verlas. Aprendí a ser visible sólo para las personas que deseo. Maldita sea. El miércoles es increíble. Rebecca asintió mientras sacaba una canasta de picnic del inventario de Alan. Había preparado bocadillos ya que el plan era ir al parque en algún momento, pero como Gwen se había quedado dormida, no había tiempo para sacarlos. Por otro lado, Miércoles extendió una manta en el suelo, se sentó y luego sacó un libro para leer. —¿Te molesta? —preguntó la chica gótica sin mirar a Alan. Esto podría interpretarse como una interferencia con la cita, pero a Alan no le molestó. Estaba agradecido de que esperaran hasta que Gwen se durmiera. —El miércoles, ¿te gustaría ahí? —¿Parece una tortura tener que actuar como una chica enferma de amor? Ella respondió con decisión, sin interés. Wednesday no negó que sentía algo por Alan, pero no cambiaría su personalidad. Simplemente estaría más abierta a pasar tiempo y tal vez alcanzar algo más físico en el futuro, pero la idea del amor y el romance estaba lejos del gusto de Wednesday. —¿Y tú, Rebecca? —Rebecca se atragantó con la comida y casi la escupió. —No, estoy bien. Si quiero follarte y tú estás de acuerdo, te lo diré. Sonrió como si fuera algo tan casual como pedir prestado un lápiz. Sin embargo, Alan sintió cierta falsedad en sus palabras. Tal vez Rebecca se cansó del amor después de su desafortunado final en su vida anterior. Los tres se sentaron juntos, miércoles leyendo y Rebecca comiendo, mientras Alan acariciaba la cabeza de Gwen, que dormía en su regazo. Alan llegó a Gwen a casa mientras ella se disculpaba por haberse quedado dormida tan descuidadamente mientras él la cuidaba. —¿Sabes, me siento halagado de que confíes en mí lo suficiente como para dormir en mis brazos? —Gwen se sonrojó. Había leído en alguna parte que las personas son más vulnerables cuando duermen y solo pueden hacerlo cuando están muertas de cansancio o sienten que están en un lugar seguro. —¿Son sus brazos mi lugar seguro? Gwen sacudió la cabeza para disipar esos pensamientos y salió rápidamente del auto. —Nos vemos mañana en la escuela. Gwen corrió hacia su casa, pero se detuvo a mitad de camino. Se dio la vuelta y se dirigió con decisión hacia Alan, luego se inclinó y lo besó en la mejilla antes de salir corriendo de nuevo. Alan permaneció en silencio por un rato antes de apoyar su cara en el volante. —¿Qué dulce? Alan regresó a casa y se puso ropa nueva. Una camisa negra, un chaleco, un abrigo hecho con clown crown, pantalones negros y botas. Alan pensó que sería una falta de respeto usar la misma ropa que usó con Gwen cuando salió con Felicia. A pesar de que esta cita era menos importante debido a su menor relación con Felicia, Alan no iba a tratarla como si no importara. Esta vez sería Felicia quien lo recogería. A las ocho en punto envió un mensaje y Alan bajó las escaleras y vio a la muchacha de pelo blanco parada junto a una motocicleta. Llevaba pantalones de cuero negro que acentuaban sus caderas, una blusa con el logo de un gato negro y una chaqueta de piel. Parecía una chica dura y de espíritu libre. Felicia se acercó y rodeó a Alan con el brazo, actuando como una vulgar matona. —¿Qué pasa, cariño? He venido a llevarte a una cita de ensueño. Alan decidió seguir el juego, adoptando una expresión de miedo y con la voz temblorosa. —Lo siento, señor, pero tengo clases de piano. ¿No puedo ir? Adoro a las chicas buenas. Lo mejor es corromperlas lentamente. Felicia acercó su boca al oído de Alan. —Dime, pequeña, ¿eres virgen? Alan se sentía avergonzado pero también molesto. Si Felicia fuera un hombre y Alan una chica, Felicia terminaría con diez años en prisión, pero ese no era el caso. Era simplemente una situación coqueta y picante. —¿Fui demasiado lejos? Preguntó Felicia, inclinando la cabeza en señal de interrogación. —No, solo recordé lo injusto de algunas situaciones. Alan se encogió de hombros, dejando de lado sus preocupaciones. Felicia sonrió misteriosamente y le arrojó un casco a Alan mientras se ponía uno ella misma. —¿Qué estás esperando, niño bonito? Es hora de divertirse. Alan negó con la cabeza y se colocó el casco, para luego subirse a la parte trasera de la motocicleta de Felicia. Ella sonrió mientras movía un poco sus caderas, estimulando la zona donde estaba en contacto con la entrepierna de Alan. —¿Pasa algo? Preguntó la niña juguetona y traviesa. Alan no era un tipo débil y no se dejaría intimidar por las bromas de Felicia. La rodeó con los brazos por la cintura, haciendo que el contacto entre ellos fuera más estrecho. Felicia se tensó al sentir al hermano menor de Alan tan cerca, aunque Alan no tenía erección era muy prominente. La chica se sonrojó, pero como llevaba casco, no se notó. —¿Pasa algo? Preguntó Alan, luciendo divertido. —¿Eres inesperadamente atrevido, debería derribarte de nuevo? Preguntó Felicia con un tono serio. Si bien disfrutaba coqueteando con Alan, no era ese tipo de mujer y no dejaría que Alan fuera demasiado lejos en esta etapa de su relación. Alan simplemente sonrió con valentía. —¿Puedes intentarlo, no soy el mismo de antes? Fui al gimnasio y gané un kilo de músculo. —Pfff jajajaja, sirvió Felicia en voz alta. —Eres algo especial. Está bien, lo permitiré, pero si tu amigo se despierta o tus manos se mueven, te arrojaré de mi motocicleta. —Sí, señora. Saludó Alan militarmente y Felicia sonrió. Luego, aceleró la motocicleta y abandonaron rápidamente el lugar. Rebeca y Wednesday observaron todo esto en silencio. Después de que se fueron, Rebeca dejó escapar un largo suspiro de asombro. Increíblemente, no tiene más chicas en este momento, la maestra es simplemente increíble. —Te sorprenderías, comentó el miércoles antes de desaparecer. —Oye, no me dejes. Gritó Rebeca enojada mientras desaparecía también. Capítulo 69. Spider-Man. Las calles iluminadas por las luces de Nueva York son siempre un espectáculo, si se ignoran varios detalles. Como la enorme cantidad de ratas. Por supuesto, la gente aprende a vivir con ellas y acaba ignorándolas. Alan no se preguntó hacia dónde se dirigían, por supuesto, el hecho de que estuviera abrazando a una belleza tenía algo que ver con su falta de resistencia. Después de una hora, llegaron a una discoteca. Cuando se acercaban a la entrada, Felicia le hizo un gesto al portero para que los dejara entrar, ignorando la fila de gente que esperaba. —Oye, eso no es justo. Gritó enojado un joven desde la fila. —Cállate o te tiro a la basura. El portero era un tipo enorme y musculoso. El joven inmediatamente cerró la boca, no queriendo problemas. Vamos Felicia tomó la mano de Alan y lo condujo adentro. Alan siguió a Felicia en silencio. Ella eligió un lugar interesante para su cita. Bueno, para decirlo suavemente, fue muy animado. Al entrar, la música del DJ se hizo más fuerte junto con las luces. Alan no era alguien que uno encontraría normalmente en esos lugares, pero tampoco era del todo desconocido. La gente bailaba y bebía, saltaba y gritaba al ritmo de la música. Algunas parejas se besaban y otras se tocaban. Era un ambiente eugírico. Alan miró con curiosidad la espalda de Felicia, preguntándose si ella frecuentaba esos lugares. Ambos llegaron a la barra y ella se volvió hacia él con cara sonriente y mirada traviesa, como si sus ojos estuvieran revelando una broma. ¿Quieres tomar algo? No suelo beber alcohol, pero sorpréndeme, respondió Alan sin tapujos, sin mencionar el incidente cuando conoció a Jack Sparrow. Felicia sonrió y le hizo una señal al camarero. Dos especiales. Enseguida voy. Durante ese tiempo, Felicia estaba sentada cerca de Alan en la barra, hablando mientras se apoyaba en él, usando la excusa de la música alta para justificar su proximidad. Sinceramente esperaba que te fueras antes de entrar, dijo la chica con una sonrisa traviesa. Alan no podía entender lo que quería decir, pero después de pensarlo, dada su personalidad e imagen mostrada en la escuela, él no sería alguien que frecuentara un club nocturno. Eso era cierto, pero Alan no era tan terco ni tan cerrado de mente como para despreciar estos lugares sin haber estado en uno primero. Alan se inclinó hacia Felicia y le susurró al oído. Música alta, gente ruidosa, ambiente excesivo, pero tu compañía hace que valga la pena. Felicia abrió mucho los ojos, luego se rió y se inclinó más hacia Alan. Señor Walker, no me sorprende que tenga dos novias. Alan negó con la cabeza y luego adoptó una expresión juguetona. Bueno, si no resulta ser un traficante de órganos que quiere secuestrarme, podrías ser mi tercera novia. Ja ja ja, buen intento. Felicia le dio un ligero golpecito a Alan en la nariz. Cuando llegaron las bebidas, habían acortado la distancia entre ellos. Ella tomó su bebida, que tenía un tono azulado, y se la acercó a la boca a Alan. Él la miró con curiosidad y la tomó. Al principio era un poco amarga y fuerte, pero a medida que se extendía, se sintió fresca y algo dulce. Felicia sonrió antes de beber del mismo vaso. No veo el sentido de pedir dos bebidas si vamos a beber del mismo vaso, señorita Felicia bromeó Alan. Ella asintió y, de repente, besó a Alan, pero no fue un beso. Empujó la bebida que acababa de tomar hacia la boca de Alan. Tienes razón, te lo devolveré. Esto dejó a Alan sin palabras, preguntándose cómo funcionaba la mente de Felicia. Miércoles y Rebeca observaron su interacción con interés. Oh, ¿ella es astuta? Con las manos detrás de la cabeza, Rebeca declaró con admiración, haciendo que Miércoles la mirara. Ella lo está poniendo a prueba, conduciéndolo deliberadamente por un largo camino, mostrando su influencia, poniéndolo en un lugar incómodo para una persona introvertida y haciéndole beber una bebida extraña. Ya veo, es como un gato, no se apega a nada ni a nadie y no confía fácilmente en la gente, Miércoles entrecerró los ojos. Hasta ahora todo ha sido una prueba de confianza, paciencia, tolerancia y sinceridad. Así es. Si Ney hubiera mostrado la más mínima duda, no habría ido más allá servió Rebeca, pero luego su mirada se tornó peligrosa. Aunque lo entiendo, no me gusta su actitud. Entre las muñecas sexuales, Rebeca es la única que trata a Alan como su maestro. Realmente no le gustó que Felicia se tomara la libertad de juzgar a Alan. Desafortunadamente para Rebeca, solo Alan puede interrumpir esto, pero no hay nada de que preocuparse ya que Alan es plenamente consciente de las intenciones de Felicia. Hay una gran contradicción en ella. Actúa como una coqueta pero siempre está sola en la escuela. No hay forma de que sea alguien fácilmente accesible. La única razón por la que se involucró con Alan fue por su extraño encuentro después de que él le llamó la atención. Un gato callejero es una descripción adecuada. No vive para nada ni para nadie más que para sí mismo. Después de tomar una copa y coquetear un poco, se marcharon del lugar. Antes de subirse a la moto, ella se giró y miró a Alan en silencio. ¿No estás enojado? Alan se encogió de hombros. Ambos sabemos que no hay amor entre nosotros. Tú solo tienes curiosidad por mí y yo por ti, así que no, no me preocupa esto. Me alegro. ¿Me alegro? ¿Eres masoquista? Ja ja ja, no, quiero decir que si llegas a tales extremos para ponerme a prueba es porque te tomas en serio nuestra relación. Felicia sonrió y luego usó su mano para cubrir el rostro de Alan. Eres extraño. Aprendí a no confiar en nadie desde muy joven para evitar traiciones y problemas. Esa parte de mí es desagradable para cualquiera que intente conocerme, y termina conmigo o desapareciendo o todos alejándose. Bueno, no es que no lo entienda. Ja ja, dijo Felicia con un suspiro de exasperación. No te arrepientas. No lo haré. De nuevo en la moto, pero curiosamente el ambiente se fue relajando. Alan se inclinó hacia Felicia para preguntarle a dónde iban ahora. La respuesta lo dejó sin palabras. ¿Cómo que no lo sabes? No esperaba que te quedaras después de la discoteca, ja ja ja, así que no planeé nada más. Felicia bajó su tono alegre e hizo pucheros. Oye, tú eres el hombre, ¿no deberías llevarme a algún lado? Alan quiso replicar que ella fue quien dijo que se encargaría de toda la cita, y él estuvo de acuerdo. No había ninguna razón para que él planeara nada. Entonces vamos a jugar a los bolos, sugirió Alan después de un momento de contemplación. Felicia no respondió. En lugar de eso, aceleró y se dio la vuelta. Alan agarró una de las bolas de bolos. Nunca había jugado a esto antes, pero como todos, lo había visto en alguna película en algún momento. Alan intentó imitar lo que recordaba de los jugadores y lanzó la pelota por la pista. Desafortunadamente, después de rebotar, se desvió hacia un canal lateral y no derribó ni un solo bolo. Buu, hermano. ¿Cómo esperas impresionar a la chica de esa manera? Se burló Felicia, abucheando juguetonamente. No puedo evitarlo. Nunca he jugado antes, se quejó Alan. Felicia entrecerró los ojos y se cruzó de brazos. ¿No se supone que me lleves a lugares donde puedas impresionarme? Luego a lugares donde puedas comprarme algo y, de esa manera, me enamoré de ti. Alan la miró sin expresión alguna. Eso no funciona contigo, y no estoy intentando que te enamores de mí, todavía. Primero me convences de que te deje entrar en mi mundo, y luego dices que no quieres nada de mí. Felicia sonrió con burla descubierta. ¿Estás jugando conmigo, señor Walker? Alan miró a Felicia a los ojos con seriedad. No puedo pensar en intentar conquistar a alguien a quien no amo. Felicia abrió mucho los ojos y su expresión se quebró, sin saber cómo responder. Eso, ya veo. Alan no es vegetariano, pero como todo el mundo, debe aprender a tomarse la vida en serio. Coquetear en la escuela con una chica guapa es una cosa, pero ahora que tiene la responsabilidad de varias mujeres, no debería actuar por impulso ni pensar con la cabeza baja. Felicia vio a Alan bajo una nueva luz. Solía ser un chico peculiar, interesante y lindo, pero ahora tenía un toque de madurez y una carga pesada. Lejos de decepcionar a la chica, esto lo hizo más atractivo a sus ojos. Felicia sonrió con una mirada más suave para sí misma. Bueno, era de esperarse después de experimentar lo que experimentaste, pensó. Felicia ya sabía que este Alan era ese Alan. Lo descubrió durante la transmisión en vivo de ayer. Sin embargo, eso no la haría confiar en él. Necesitaba conocer a Alan en persona y probar su sinceridad. Ahora, Felicia comprendió que el Alan de la cámara y este Alan eran la misma persona. Felicia se puso de pie y caminó hacia Alan, luego puso su dedo sobre sus labios. Creo que me gustan los chicos buenos como tú. Alan bromeó. ¿Te parezco bueno? Bueno, nadie es perfecto. Eres un playboy egoísta, eso es cierto. La chica se acercó pero sin mayor intención, pero tus otras virtudes compensan eso por mucho. Felicia caminó hacia la pista después de recoger una bola de bolos. Alan notó su pronunciado movimiento de cadera, que era bastante deliberado y estaba dirigido hacia él. Hubo un cambio sutil entre ellos. Su coqueteo había pasado de ser un juego a buscar una verdadera atracción hacia la otra persona. Si ambos eran conscientes de esto, el tiempo lo diría. La noche transcurrió luego de salir del boliche. Fueron a cenar y terminaron viajando en su motocicleta, esta vez con Alan como conductor. Felicia se apoyó perezosamente contra su espalda, sus grandes pechos presionando contra la espalda de Alan. Por un momento, sintió que un gato perezoso lo estaba usando como cama, pero no le importó. Felicia suspiró y casi sonó como un ronroneo mientras abrazaba a Alan por detrás. Alan decidió bajar el ritmo para que ella se sintiera más cómoda. La noche transcurrió tranquilamente mientras se plantaba una semilla en el suelo más infértil posible. A Felicia no le gustan las relaciones románticas ni las ataduras. Así que Alan acaba de lograr algo casi imposible. Por supuesto, que el gato callejero se convierta en uno domesticado en el futuro es otra cuestión, pero al menos esto significa que su extraña relación ya no es tan superficial. El fin de semana ha terminado. Era lunes y la gente lo sabía. En esa enorme ciudad, las cosas se movían muy rápido. Alan iba a la escuela. Ya había faltado bastante. Mer y Hannah y Gwen estaban a su lado, y las miradas de la gente en la calle se dirigían inevitablemente hacia el par de bellezas, aunque vestían ropa informal y discreta. En la escuela, fue completamente impactante ver a dos de las tres bellezas con el mismo chico, aunque, después de los acontecimientos ocurridos con Ari Osborne, Alan también se había hecho conocido. En la entrada había un altar donde muchos estudiantes ofrecían sus condolencias a un estudiante. Esto fue el resultado de que Piro matara al mejor amigo de Flash, William. Gwen suspiró irritada. El hecho de que el bastardo muriera no cambiaba el hecho de que era una escoria. Si Gwen no fuera una chica fuerte, ¿quién sabe qué habría pasado? Mer y Hannah ignoró a William y ni siquiera se molestó en prestar atención a su altar. Por otro lado, Alan deseaba que William no hubiera muerto para darle una lección. Hola, chico guapo tilde. Felicia era una chica atrevida y no dudó en venir a saludar a Alan cuando lo vio en la entrada, lo que inevitablemente provocó una colisión entre Gwen y Felicia. La chica rubia se posicionó frente a Alan sin decir palabra alguna, impidiendo que Felicia se acercara. Aunque ambas chicas sabían que Alan había tenido una cita con Felicia ayer, se suponía que sería algo de una sola noche. Por eso, verla tan amigable hizo que Gwen sintiera que las intenciones de la belleza de cabello blanco eran más que simplemente divertirse. No te preocupes, está aquí, no lo robaré, todavía dijo Felicia provocativamente. ¿Qué? Tú. Gwen se enojó y estaba a punto de pelear. Felicia se quedó allí parada sin una pizca de miedo. Alan intervino abrazando a Gwen por detrás, lo que hizo que la mente de Gwen se volviera loca. Al mismo tiempo, regañó a Felicia por iniciar una pelea por diversión y la chica de cabello blanco simplemente se encogió de hombros. MJ se cubrió la cara, pensando en lo que esto había causado y, de hecho, todos los estudiantes presenciaron estas acciones en un estado de shock e incredulidad. Alan estaba abrazando a Gwen Stach y reprendiendo a la chica más hermosa, dura y antisocial de la escuela, Felicia Ardy. Esto provocó que todos los estudiantes se volvieran locos con sus teléfonos, esparciendo el chisme de que un idiota se robó a las tres diosas de la escuela. ¿Anfitrión, está seguro? Esto llamará la atención de todos. Alan no quería que descubrieran que él era el otro Alan Walker, pero un pequeño escándalo sobre su relación con Gwen, Med y Hane y Felicia no fue demasiado. No importa. Alan ignoró el escándalo y condujo a las chicas hasta los autobuses escolares. Hoy era un día importante porque varias clases habían visitado los laboratorios Oscorp. Alan se sentó con Gwen y Med y Hane con Felicia en el autobús. Alan no sabía qué iba a pasar, pero una cosa era segura. Después del incidente de Ari Osborne, no quería encontrarse con el padre, o sería problemático. En dicho laboratorio se encontraba una pequeña araña que logró escapar de su cautiverio, mostró signos de gran inteligencia y logró no ser descubierta. ¿Anfitrión, se dirige a un lugar con una enorme fuente del destino? ¿H.M.? Alan abrió los ojos sorprendido. Después del incidente de Loki, el sistema logró cristalizar 50 fragmentos del destino, pero aún así, nunca mencionó una enorme fuente del destino. Alan empezó a preocuparse. Gwen y M.J. tenían sus collares de protección. Decidió comprar uno más para Felicia en caso de que comenzara algún apocalipsis. Anfitrión, recuerda, no solo los desastres generan fragmentos. ¿Lo sé? La nueva rueda del destino ya estaba girando y los cambios ya se habían producido. Peter Parker estaba ocupado con el Dr. Octavius y no fue a la excursión. Se hizo la pregunta y nadie supo la respuesta. ¿Quién sería Spiderman? Capítulo 70 Teniendo en cuenta la crisis que atraviesa Oscorp, resulta bastante extraño que hayan permitido una excursión en este momento, pero así son las relaciones públicas, una cortina de humo. Las empresas y los gobiernos nunca revelan lo mal que están las cosas en realidad y siempre intentan mantener una buena imagen pública. Al llegar, el personal de seguridad revisó las pertenencias de los estudiantes y los pasó por detectores de metales. No hubo incidentes, salvo un par de estudiantes con piercings ocultos. Los estudiantes se dividieron en grupos y se separaron. Un anciano entusiasta con bata blanca guió al grupo de Allen en la visita guiada por las instalaciones. Bienvenidos a Oscorp, jóvenes científicos en formación. Mi nombre es el Dr. Evans y seré su guía en este fascinante recorrido por nuestras instalaciones, sonrió el anciano, guiando a todos con entusiasmo. En Oscorp, estamos a la vanguardia de la investigación científica y la innovación tecnológica. Espero tener esa energía cuando tenga su edad, comentó Gwen junto a Allen. Ese científico tiene más energía que yo por las mañanas, jeje se rió Mer y Hane, agarrándose del brazo de Allen. Esta acción no pasó desapercibida para los demás estudiantes, quienes decidieron no decir nada por miedo a meterse en problemas con seguridad y los profesores. Sin embargo, algunos comenzaron a grabar su interacción cariñosa. El grupo siguió al anciano hasta el ascensor que los llevó al quinto piso. Aquí en nuestros laboratorios exploramos diversas áreas, desde biotecnología hasta ingeniería avanzada. Señor, ¿qué tipo de tecnología crea? Gwen tomó la iniciativa de preguntarle al anciano. El doctor Evans sonrió cálidamente, con una expresión amistosa y parecía una buena persona. Bueno, señorita, nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas a través de descubrimientos innovadores y soluciones tecnológicas. El anciano abrió una puerta que daba a un pasillo donde se desarrollaban simultáneamente varios experimentos. Desde un jetpack hasta una especie de exoesqueleto mecánico. Allen era consciente del extraño fenómeno de la disparidad tecnológica en su mundo. Todo parece normal, pero de repente Tony Stark inventa un reactor capaz de reemplazar la energía nuclear. Todo parece normal mientras que en un edificio, un científico crea un sol en miniatura. Todo parece normal, pero en una universidad, un joven genio llamado Reed Richards inventa una patineta antigravedad. El doctor Evans los condujo a una de esas salas específicas donde un hombre corría en una cinta. Lo increíble era que sus piernas parecían sintéticas y el contador de velocidad superaba las 60 kilómetros por hora. El científico atrajo la atención de todos al poner sus manos detrás de la espalda. Las prótesis que desarrollamos en Oscorp son de las mejores y esperamos que en unos años puedan ser tan funcionales y accesibles como una extremidad real. ¿Hay algún problema con esto? Veo que está funcionando muy bien y esta vez fue Allen quien comentó confuso. Estaba impresionado. El rendimiento de esas piernas superaba al de un atleta profesional. El récord mundial de una carrera de 100 metros estaba en 27 millas por hora. El doctor Evans suspiró. No tienen inconvenientes en cuanto a su funcionalidad, pero son caros, requieren mucho mantenimiento, consumen demasiada energía y no se pueden utilizar durante más de una hora. Ya veo, Allen comprendió. En un mundo ideal, utilizar agua como combustible sería lo mejor, pero los prototipos de vehículos de hidrógeno son muy caros y casi nadie puede permitírselos. El grupo abandonó el lugar y tomó un ascensor hacia un gigantesco campo subterráneo con cielo artificial. Esto es increíble. Gwen, sorprendida, agarró la mano libre de Allen, lo que hizo que muchos chicos quisieran vomitar sangre al ver a las dos bellezas pegadas a Allen. Felicia se burló de la niña por actuar de manera infantil, pero Gwen no se dio cuenta. En este apartado trabajamos en ingeniería genética para desarrollar cultivos más resistentes a enfermedades y adaptados a diferentes condiciones ambientales. En el campo, los drones volaban mientras los robots regaban las plantas. El hambre es una de las mayores preocupaciones a nivel mundial. Sin embargo, hay un detalle en este problema. Muchas veces, las empresas y los gobiernos frenan este tipo de desarrollos si no encuentran ningún beneficio. En el siguiente piso había diversos talleres con robots de todo tipo, desde versiones humanoides hasta vehículos no tripulados. En Oscorp, también nos enorgullecemos de nuestros avances en inteligencia artificial y robótica. Nuestros laboratorios están creando tecnologías que podrían cambiar la forma en que interactuamos con el mundo, dijo el Dr. Evans haciendo una pausa, mirando con seriedad a las personas que trabajan en esta área. Por supuesto, la ética y la responsabilidad son fundamentales en nuestro trabajo. Siempre nos esforzamos por utilizar la ciencia para el bienestar de la humanidad. El Dr. Evans no tenía una buena opinión de la inteligencia artificial. Consideraba que al dar autonomía a los seres creados por los humanos, se corría el riesgo de provocar su aniquilación. Todo ser pensante llega a un punto en el que tiene su ego. Sin embargo, por muy amable que parezca el Dr. Evans, no es un ángel, ya que es un entusiasta de la manipulación genética. Allen acabó disfrutando de la visita a Oscorp más de lo que inicialmente había pensado, ya que muchas cosas parecían sacadas de películas y series de ciencia ficción. MJ no paraba de sacar fotos y Gwen tomaba notas, mientras que Felicia sólo mostraba interés cuando se mencionaba el valor de diversos inventos y tecnologías en desarrollo. Por último, el anciano científico los condujo a un laboratorio donde se realizaba manipulación genética de arañas. El rostro del hombre parecía eufórico, pues se trataba de su departamento y área de trabajo favorita. La primera pregunta que haría una persona normal sería ¿por qué? ¿Por qué la manipulación genética de las arañas? Sin embargo, Allen no tuvo tiempo de preguntar por qué, en ese momento, el sistema le habló. Anfitrión, la fuente del destino está aquí. ¿Qué? ¿En esta zona? Al tratarse de una zona aislada, era más pequeña que otros laboratorios y contaba con menos personal. Allen activó de inmediato todos sus sentidos para buscar la causa de la anomalía, mientras el sistema desviaba parte de su atención a cristalizar los fragmentos como de costumbre. Anfitrión, no se preocupe, parece que la fuente del destino no es algo peligroso, pero se recomienda discreción, ya que el destino suele ser trágico. Ante las palabras del sistema, Allen comenzó a investigar el área. En ese momento, su atención se vio atraída por las diferentes arañas en sus respectivos contenedores, cada una con algo diferente y único. Allen no sabía qué decir al respecto. No es un defensor de los animales, pero también cree que a veces los humanos juegan a ser Dios sin considerar las consecuencias y la crueldad de sus acciones. Allen negó con la cabeza. Por otro lado, el anciano parecía haber tomado varias bebidas energéticas y no paraba de hablar de cada araña. Como ya se ha dicho, el Dr. Evans es un hipócrita porque por un lado critica la inteligencia artificial, pero por otro adora la manipulación genética. En ese momento, Allen notó un contenedor vacío. Disculpe, parece que falta uno le informó inmediatamente Allen al anciano, quien sonrió divertido. Es una pequeña traviesa, siempre se esconde incluso a plena luz del día. Ha desarrollado la capacidad de camuflarse, como un camaleón. Allen frunció el ceño ante la falta de alarma del hombre y se giró para quejarse con Gwen por la falta de precaución, pero ella ya no estaba allí. Anfitrión, el colgante de protección se ha activado en la señorita Gwen. Los sentidos de Allen se agudizaron y vio una pequeña araña que caía del aire donde Gwen había estado momentos antes. Allen no era tonto. Dedujo que esa pequeña araña había intentado morder a Gwen, pero el colgante la salvó. Extendió su mano y la atrapó, sin preocuparse por el veneno. Con la resistencia de Shiroige, podría soportar algo que mataría a 10.000 personas. La araña miró a Allen antes de morderlo. El payaso Crone intentó detener a la araña, pero Allen impidió que su inocencia actuara. Ahí, Allen sintió que el dolor en su mano se extendía por todo su cuerpo. Pero en ese momento, considerando todo lo que había experimentado, ese nivel de dolor no era nada. Anfitrión. Esa es la fuente del destino. Punto 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 exclamación de cierre, Allen pensó en qué hacer mientras nadie lo veía. Compró un contenedor del sistema y guardó la araña en su inventario. Según el sistema, la fuente del destino permitía cristalizar fragmentos periódicamente, era como una granja de fragmentos. Anfitrión, hay una fuerza que intenta fusionarse contigo, tanto física como espiritualmente. No recomiendo asimilarla directamente. En cambio, puedes refinarla a través del sistema y obtener sólo los beneficios. Hazlo. Allen nunca rechazaría beneficios gratuitos, especialmente cuando enfrenta constantemente el riesgo de encontrarse con alguna criatura apocalíptica. Núcleo de araña púrpura barra carmesí. Conjuntos de habilidades permanentes y subdesarrollados. Super fuerza, super reflejos, super agilidad, sentido arácnido evolucionado, capacidad de adhesión a superficies, alta capacidad de regeneración, el núcleo de araña puede desarrollar otros poderes con la práctica de estas habilidades, progenitor, como progenitor, puedes dar estas habilidades y poderes a otros. Allen se sorprendió con estas habilidades. Puede que parecieran débiles en comparación con otras, pero eran permanentes. Eso era extremadamente valioso. Especialmente la última parte. Allen no podía compartir habilidades del sistema con otros, incluso cuando les abría cofres. Sin embargo, la característica de progenitor cambió eso. Sistema, Gwen está bien, ¿verdad? No te preocupes, el colgante está diseñado para llevarla a un lugar seguro. Está en un baño del edificio. Allen sintió que le había quitado algo a Gwen porque originalmente, se suponía que la araña la mordería. Pero dado que el sistema podía refinar los efectos adversos de estas habilidades, podía darle a Gwen lo que originalmente estaba destinado a tener. Por supuesto, después de discutirlo con ella. Aunque cuando Allen recordó lo frustradas que se sentían las chicas al no poder ayudarlo en momentos de necesidad, creyó que ella aceptaría. ¿Debería también darle poderes a MJ y Natasha? Debido al núcleo arácnido independiente que recibirían, cada uno de ellos podría desarrollar diferentes habilidades más allá de las básicas que proporcionaba este conjunto de habilidades. Allen negó con la cabeza. Estaría formando una especie de familia arácnida similar a la de Batman. Allen llevó discretamente a MJ de buscar a Gwen. Ella estaba confundida por la desaparición de Gwen. Después de escuchar la explicación de Allen, comprendió lo que había sucedido. Dios mío, deberías demandar a estos tontos por tan mala seguridad. Exclamó la muchacha frustrada. Eso significaría revelar que tengo la araña en mi poder, respondió Allen, incapaz de hacer nada. Mary Hannah permaneció en silencio durante casi un minuto. Bien, entonces, ¿la entidad misteriosa te dijo que con esa araña puedes darnos poderes? Allen notó su actitud preocupada y la abrazó. Allen. MJ se puso nervioso por hacer esto en ese lugar. MJ, no es necesario si no quieres. Te protegeré por el resto de mi vida, le aseguró Allen, haciendo que la chica se relajara. Ella le devolvió el abrazo, pero finalmente se apartó y sacudió la cabeza. No quiero ser una carga. Al menos me gustaría tener el poder de protegerme y no preocuparte. MJ sabía que había un límite y honestamente no podía imaginarse a sí misma en el nivel para enfrentarse a Loki Destroyer, Don't Die o Orld Breaker Hulk. Pero si eso significaba poder ayudarlo, aunque fuera solo para que no tuviera que preocuparse por ella, eso era suficiente. Allen le sonrió con una mirada amorosa mientras acariciaba suavemente sus mejillas rojas, apartando su hermoso cabello escarlata de su rostro. En ese momento, Allen sintió pulsos en la cabeza. Inmediatamente abrazó a la niña y entró a la habitación. ¿Qué está pasando? Preguntó MJ a la armada, pero Allen puso su dedo sobre sus labios para silenciarla. En el pasillo, un hombre de mediana edad ya conocido como Norman Osborn caminaba enojado mientras dos científicos intentaban calmarlo. Lo siento, pero fueron órdenes de la junta directiva. Tuvimos que actuar para guardar las apariencias. Uno de los hombres era calvo y tenía sobrepeso. No sabía cómo responder a la reprimenda de Norman. Norman sabía que la relación entre el director y la junta directiva sólo empeoraba con el tiempo y, por desgracia, los empleados estaban atrapados en el medio sin saber qué hacer. Te dije que la visita guiada se había cancelado. ¿Por qué te tomaste la libertad de hacerlo a mis espaldas? Norman estaba furioso. Durante una semana, parecía que nadie lo obedecía y todos buscaban abandonar el barco que se hundía. Allen y MJ escucharon esto desde dentro de la habitación mientras permanecían en silencio. Espero que no hagas nada imprudente, Norman, Allen cerró los ojos, sintiendo un mal presentimiento sobre el estado mental de Norman Osborn. Gwen está aquí estaba en un baño, se quedó parada por un momento sin saber qué había pasado. Después de analizar su situación, sacó su varita mágica y se dio cuenta de que el colgante debía haber sido el responsable. Gwen recibió un mensaje de Allen diciéndole que no se preocupara, que era debido a una de las arañas modificadas que el colgante había activado. Gwen suspiró aliviada y salió del baño, parecía estar en un taller pero no había personal. Intentó dirigirse hacia la salida cuando vio a un expositor con un traje extraño, era verde con una máscara aterradora. ¿Qué clase de gustos raros tienen en este lugar? Debería denunciarlos, Gwen negó con la cabeza y salió del lugar algo molesta. Cuando se reagruparon, Gwen se acercó a Allen y apoyó la cabeza en su pecho sin decir nada. Allen sabía que ella no admitiría que se había asustado por los acontecimientos debido a su orgullo, por lo que simplemente le atarició la cabeza sin decir nada. La niña mejoró su humor, pero MJ se rió de sus dulces acciones, avergonzando a la rubia. Allen le habló a Gwen sobre la araña y ella aceptó sin dudarlo. No dudó ni un instante. No me mires así, Gwen se sintió incómoda, sin saber qué decir. Es que siento que debería aceptar estos poderes. Allen frunció el ceño ante esto. Parecía como si una fuerza invisible estuviera empujando los poderes de la araña hacia Gwen, y eso no le gustó a Allen. En lugar de usar a la araña directamente, usaría el poder de su progenitora para darle los poderes a Gwen. Título. La familia de las arañas. Capítulo 71. El trío regresó a su grupo para terminar la visita prematuramente debido a una misteriosa falla de seguridad. Allen puso los ojos en blanco, MJ se dio una palmada en la frente y Gwen suspiró. Literalmente, la araña podría haber hecho un café, usado el baño y tomado una ducha en la oficina de Norman antes de que se dieran cuenta de que se había escapado. Hay un límite para la incompetencia, jajaja, Felicia agarró a Allen por el cuello desde atrás, riendo. Esto hizo que Gwen apretara los dientes y MJ la fulminara con la mirada. Sin embargo, Felicia ignoró sus reacciones. Allen sabía que lo hizo a propósito porque disfrutaba provocando los celos de Hannah y Gwen. No quería estar en malos términos, es solo que su personalidad era difícil de manejar. La maestra se acercó al grupo de Allen y los reprendió por salir sin permiso, pero no pasó nada grave. De regreso a la escuela, Felicia se despidió del grupo mirándolos atentamente. Podía sentir que ocultaban algo, pero sabía que todos tenían sus secretos. La chica de cabello blanco le lanzó un beso a Allen, lo que provocó que Gwen le gritara. Después de calmar a la chica rubia, todos fueron al apartamento de Allen para transferir poderes a las chicas. ¿Estás seguro de que esto es necesario? Preguntó una tímida rubia en ropa interior mientras estaba acostada en la cama de Allen. Según el sistema, para utilizar el poder progenitor se necesitaba un contacto prolongado con la piel y una gota de sangre, pero nunca se mencionó que tuvieran que estar en contacto íntimo. No lo sé, pero quizás sea necesario. Con cara de justicia y rectitud, Allen se subió a la cama con Gwen. La chica tembló y cerró los ojos. Irónicamente, su lencería de encaje azul contradecía su actitud tímida. Allen tragó saliva. No importaba cuántas veces hiciera esto, había una sensación única al ver la belleza en una situación así, y la lencería estaba diseñada para atraer a los hombres. Lo que Allen no sabía era que todo esto se debía a MJ, quien la convenció de intentar ser más activa con él. La chica era ingenua en las relaciones y aceptó usar lencería de batalla cada vez que se encontraba con Allen. Lo hizo sin pensar mucho en lo que implicaba la lencería de batalla. Allen sabía que a diferencia de Mary Hand e Inatasa, él debía ser paciente con Gwen y no presionarla. Así que respiró profundamente y se calmó. Allen usó su mano para tocar el abdomen de Gwen. La niña gritó al sentir la mano de Allen y aún tenía los ojos cerrados. El abdomen era suave con poca grasa, la piel bien cuidada y una sensación de pureza que se convirtió en un tesoro para Allen. Mientras tocaba a Gwen, sintió la sangre circulando dentro de su amiga, pero Allen inmediatamente se sacudió los pensamientos sucios y se concentró. Anfitrión, debe sentir su núcleo y establecer una conexión con ella. Allen cerró los ojos mientras se sumergía en su conciencia. Sintió una especie de esfera diminuta dentro de su cuerpo. A diferencia de un Spider-Man normal, Allen no combinó su ADN con la mutación arácnida, sino que lo convirtió en un núcleo dentro de sí mismo. Ahora tenía que crear una réplica de ese núcleo en Gwen. Con la ayuda del sistema, Allen extrajo una gota de su sangre con el factor arácnido y la introdujo en el torrente sanguíneo de Gwen. Por supuesto, se trataba de su sangre y no de la araña que lo había mordido. Allen sintió que la gota se movía dentro de Gwen hacia su abdomen, donde estaba su mano en ese momento. Después de todo el entrenamiento para manipular diferentes poderes y energías, Allen podía descubrir instintivamente qué hacer y cómo hacerlo. Usa la gota para formar un contenedor central en Gwen y, simultáneamente, replica tu núcleo dentro de Gwen. Sí. Quizás te preguntes por qué todo este lío. No es muy difícil saber por qué. En primer lugar, se debe a la conexión entre todos los Spider-Man que los vincula a un trágico destino de sacrificio. De esta manera, la familia de Allen solo tendrá conexión con él y no con todos los Spider-Man del multiverso. También se evita el trágico destino que envuelve a todos los Spider-Man. Ufff, ¿ya debería estar listo? Allen terminó con sudor en la frente. Esto fue difícil, pero más que nada, Allen tenía miedo de lastimar a Gwen, por lo que fue tres veces más cuidadoso. ¿En serio? ¿Ya terminaste? La chica abrió los ojos confundida. No sentí nada. ¿Cu qué? Gwen estaba hablando de no sentir dolor ni incomodidad, pero decirle eso a un hombre mientras estaba acostada en la cama y casi desnuda fue muy doloroso. Allen se puso rígido al sentir que su orgullo había sido herido por su elección de palabras. Tomó la barbilla de Gwen y la obligó a mirarlo. Sus ojos eran serios y arrogantes. La dejé insatisfecha, señorita Gwen. Gwen parecía sorprendida por la actitud repentina de Allen, pero inmediatamente se dio cuenta de lo que había dicho y del contexto en el que estaban, y no era apropiado. No, no, no es así, eres increíble, dijo la chica sonrojándose y tratando de salir del apuro. Allen pensó que era muy linda y la besó sin poder evitarlo. MHH. Allen. MNN, HHMM. La niña se sorprendió, pero segundos después, su mente se derritió y dejó de pensar. Agarró a Allen por el cuello y lo acercó más. Ambos estaban enredados en un apasionado beso, sin pensar en nada, los minutos pasaban mientras sus cuerpos se frotaban uno contra el otro sin apenas ropa. Gwen comenzó a gemir mientras su piel se ponía roja, y Allen sintió un impulso salvaje y un deseo de tomar la virginidad de Gwen en ese momento. Es una lástima, pero en ese momento, un pulso de alerta llegó a la cabeza de Gwen. Era su sentido arácnido alertándola del peligro, pero la razón no era un enemigo sino una mujer dentro del inventario de Allen que abrió brevemente los ojos al despertar de su sueño. Gwen miró su posición y su atuendo y gritó antes de correr al baño. No es que no deseara llegar a ese nivel con Allen, pero su corazón era frágil y su mente cobarde en las relaciones. Allen no era tonto al obligar a Gwen a enojarse por quedarse con las bolas azules. Simplemente se rió de la chica, divertido. Además, todavía estaba Mer y Hane, y ella podría ayudar a Allen con su problema después de transferir los poderes. Con Mer y Hane las cosas eran más fáciles. Ella consideraba a Allen su novio, hombre y futuro esposo, por lo que no le daba vergüenza que la viera desnuda. Aún así, para no descuidar lo importante en aras de satisfacer sus deseos, decidieron permanecer en ropa interior. El procedimiento fue el mismo y se desarrolló sin problemas. Allen sintió una sensación agradable al conectarse con Gwen y Mer y Hane. Curiosamente, era similar y diferente a la conexión que tuvo con Rebecca, Wednesday y Artoria. Mer y Hane miró a Allen con sus ojos claros mientras mordía los labios, recostada boca arriba. Él comprendió de inmediato y no rechazó la oferta. Los sonidos de aplausos y gemidos femeninos se escucharon durante varias horas. Hacia la tarde, Gwen, MJ y Allen estaban en la azotea del edificio, contemplando la lejana isla de Manhattan. Natasha tuvo que ir a Shiel, por lo que su turno tuvo que esperar. No se resistió a la idea de los superpoderes ya que ella misma era bastante sobrehumana. Anfitrión, ¿he terminado los preparativos? Está bien Allen asintió con entusiasmo. Subsistema de la familia Spider en línea. Allen usó 10 fragmentos para crear un subsistema que pudiera compartirse con Gwen, MJ y Natasha. Las tres mujeres recibieron una notificación del sistema. Felicitaciones, ahora tienes acceso al sistema Spider Family, diseñado como asistente, guía y apoyo para el mejor desarrollo de tus habilidades. Allen dijo que si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. Llamó a Stanley y le contó sobre su proyecto. El anciano se rió de buena gana y le dio muchos consejos e información sobre Spider-Man. Allen sospechaba que el anciano sabía si esto iba a suceder, pero no podía responder a esa pregunta en ese momento. Después de muchas dudas, Allen concluyó que ser superhéroes era la mejor manera de que aprendieran a usar sus poderes. Por supuesto, Allen no iba a exponerlos al peligro así como así, así que creó un subsistema para ellos. Gwen parecía intrigada mientras miraba todas las ventanas del sistema, y Men y Hane parecía acostumbrada a la influencia gamer de Allen. Inmediatamente fue a la ventana del buzón del sistema y abrió su paquete de bienvenida. A diferencia del sistema de Allen, al ser un subsistema, no le hablaba a Gwen y MJ. Simplemente emitía una notificación y mostraba una interfaz holográfica frente a ellas. Traje de protección, con alta resistencia al calor, frío, ácido, veneno y químicos en general. Un traje de Spider-Woman, casi de color escarlata, se formó alrededor de Mary Hane. Allen notó un detalle que lo hizo sentir extraño. Ella se veía menos, curvilínea con ese traje. Por ejemplo, su pecho pasó de una copa a una copa fe en un instante, y las líneas de su cuerpo no estaban tan acentuadas. Para decirlo sin rodeos, parecía una chica delgada. ¿Sistema? Supuse que te molestaría que tus novias fueran expuestas al público, por eso los trajes son especiales y disfrazan los cuerpos reales de tus novias. Es como la sombra del anime que evita que se vea la ropa interior de las mujeres. Allen no sabía qué decir, no había pensado en ese aspecto. Sin embargo, se sentía agradecido. Gwen y MED y Hane eran chicas con demasiado desarrollo de carácter, y eso se notaba incluso con ropa gruesa. Pero el cambio era tan significativo que parecerían personas diferentes. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi cuerpo? Como era de esperar, después de la sorpresa inicial, MED y Hane gritó de miedo al ver sus pechos desaparecer. Allen la tranquilizó y le explicó. Ella utilizó su sistema para cambiarse de ropa y notó que efectivamente todo estaba normal. Fue bastante sugerente ver a una hermosa chica pelirroja tocarse sus grandes pechos, buscando problemas en ellos. Cuando volvió a ponerse el traje, sus pechos eran mucho más pequeños. También notó que sus prominentes nalgas habían desaparecido. Si bien no era un problema, MED y Hane se sintió un poco deprimida por unos minutos. Se arrojó a los brazos de Allen. Él se rió de su preocupación por parecer menos atractiva. Allen la abrazó mientras la consolaba, diciéndole que eso no sucedería y que ella era hermosa en su versión delgada. Por otro lado, Gwen vio esta situación como una ventaja. Ella no era una chica desvergonzada, y su traje le quitaba mucha preocupación y vergüenza. No le importaba que Allen la viera y la deseara, pero probablemente terminaría lastimando a alguien si eso sucediera con otro hombre. El traje de Gwen se parecía al clásico Spider-Gwen, blanco, negro y rosa, con una capucha sobre su máscara. Allen no necesitaba un traje, simplemente hizo uno con Clown Crown. También creó una gabardina blanca encima, similar al Spider-Man Noir. Como era un traje hecho de su inocencia, era mayormente blanco y llamativo. Listo, casi toda la familia araña estaba lista para salir a practicar. En el paquete de bienvenida de Gwen y MJ también había lanzadores de telarañas. Al borde del edificio, MJ parecía insegura de esto, y Gwen, aunque pretendía ser valiente, tenía sus dudas. Allen dio un paso adelante y saltó, provocando que las chicas lo miraran aterrorizadas mientras simulaba lanzatelarañas con su inocencia. Clown Crown es increíblemente útil en todo. Allen se balanceó desde un edificio mientras las mujeres estaban aturdidas. Luego regresó y aterrizó frente a ellas. No es difícil, solo tienes que dejar tu sentido común. Una chica normal moriría desde esta altura, pero tú solo te lastimarás. Por supuesto, te atraparé antes de que caigas, jajaja. Allen usó solo el poder otorgado por las habilidades de la araña para esto, para mostrarles que todo estaba bien y que no debían preocuparse. Gwen se armó de valor y se acercó al borde, todavía con miedo, por lo que Allen la consoló con un abrazo por detrás. Después de un momento, ella asintió y Allen la dejó ir. Gwen cayó por un momento antes de apuntar a un edificio y activar el lanzatelarañas que llevaba en la muñeca. Se sorprendió porque sus super reflejos y su visión mejorada le otorgaban una increíble capacidad para hacer estas cosas. La segunda vez que se balanceó, se sintió tan natural como caminar. Al ver la sonrisa de Gwen y de Allen, Mary Jane se sintió animada y, llena de espíritu competitivo, se lanzó. MJ. Allen se sorprendió por la acción repentina de MJ y saltó tras ella, pero su preocupación era innecesaria. Ella se balanceaba entre los edificios con tanta naturalidad como Gwen. Allen la siguió y los tres deambularon por la ciudad pasándoselo bien. Era una sensación inimaginable, la libertad que otorgaba el poder de Spider-Man. Las chicas comenzaron una carrera mientras Allen parecía un padre vigilando a sus hijas jugando. Misión. Prevenir el robo a un banco recompensa misteriosa. La misión apareció frente a Allen, Gwen y MJ. Al ver que las niñas se dirigían inmediatamente hacia la misión, Allen sacudió la cabeza mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Era como ver niñas jugando con juguetes nuevos. Allen puede parecer sobreprotector, pero es alguien que una vez perdió a su familia sin poder evitarlo y no quiere que eso vuelva a suceder. Capítulo 72. Un dato importante a destacar es que la familia de arañas de Allen no era discreta al moverse por Nueva York. Muchos peatones los grabaron balanceándose por los edificios. Esto provocó pánico porque la gente no sabía qué estaba pasando, pero también despertó la curiosidad. Gwen y MJ estaban en un estado de euforía y libertad y no se dieron cuenta, pero Allen sí vio el revuelo que causaron en Nueva York y pronto en todo el mundo, gracias a las redes sociales. Al ser una figura pública que ni siquiera oculta su verdadero rostro en las transmisiones en vivo, Allen no se lo tomó demasiado en serio. Además, tanto Gwen como MJ eran demasiado difíciles de reconocer en su verdadero yo. Incluso si alguien que las conociera las encontrara vestidas de esa manera, no sabría quiénes eran. En el interior de un banco se produjo una situación común. Cuatro hombres armados ingresaron y sometieron a los dos guardias de seguridad, para luego amenazar a todos los clientes con tirarse al suelo. Normalmente acudirían a los cajeros para conseguir el dinero disponible, pero no querían miles. Querían millones de dólares y no eran ladrones ocasionales. Para evitar robos, los bancos suelen ser muy cautelosos con las bóvedas, modificando los horarios de apertura y cierre y asegurándose de que quienes conocen la combinación no estén presentes en el banco. De esta forma, si alguien roba el banco, sólo podrá hacerse con el dinero disponible para realizar transacciones normales. Por supuesto, eso es cuando hablamos de ladrones comunes. Esta vez, hubo un factor inesperado e imprevisto. Un empleado era cómplice, un empleado con más de diez años de servicio que tenía información sobre cuándo se abriría la bóveda, por lo que los cómplices planearon venir justo cuando la bóveda estuviera abierta. El protocolo en estas situaciones es cerrar de inmediato, pero el empleado sacó un arma e impidió que los encargados de la bóveda la cerraran. Así, tres de los ladrones se dirigieron rápidamente a la bóveda sin saquear a los cajeros, y uno se quedó a vigilar a los clientes y al personal. El gerente estaba en shock. Ver a uno de sus compañeros de mucho tiempo armado era angustioso. ¿Cómo pudiste hacer esto? Le gritó furioso al traidor. Estás tirando a la basura diez años de trabajo. Dinero, así de simple, gerente. Quiero mucho dinero, el plan de retiro es muy poco y odio este lugar respondió el hombre mientras se quitaba la corbata, se ponía un chaleco antibalas y guantes y luego presionaba un auricular. Ratón, ¿cómo va todo? Preguntó el ladrón. No eran ladrones casuales. Planeaban todo y tenían mucha práctica. Había una hacker en un edificio desconocido con múltiples pantallas activas. Estaba interrumpiendo el sistema de cierre automático de la bóveda. Tienes dos minutos, Tsk la mujer chasqueó la lengua mientras maldecía al idiota por usar su nombre en clave favorito. Ahora, ya no podía usarlo. ¿Debería dejar de alquilar mis servicios a personas que no cumplen con mis requisitos? Entendido. El hombre no sabía que había enojado al hacker clandestino que había contratado para el trabajo. Los hombres movieron rápidamente y llenaron bolsas con millones de dólares para llevarlas a una camioneta negra que los esperaba afuera. Uno de los clientes intentó moverse para llamar a la policía, pero el ladrón que vigilaba le dio una patada en la nariz, rompiéndosela. No era casualidad que él fuera el encargado de vigilar, tenía buena visión y era el mejor tirador. Muy valiente, pero de eso están llenos los cementerios. El ladrón apuntó con su metralleta al guardia. Si bien querían hacer un trabajo limpio, él necesitaba dar ejemplo de lo que sucedería si desobedecían. En ese momento, algo entró y rompió la ventana reforzada como si fuera un piedrío común. Era Gwen Stati, quien inmediatamente disparó su telaraña y cubrió las manos y la pistola del hombre. El ladrón desconcertado vio algo pegajoso que no le dejaba mover los dedos. Mutantes. Gwen le dio una patada en la cara al hombre. Debido a su superfuerza, necesitaba contenerse o acabaría matando al ladrón. Afortunadamente, el subsistema de Gwen tenía una función de control automático que limitaba su fuerza en función del oponente. El ladrón salió volando hasta estrellarse contra el mostrador. La gente gritó y todos se alarmaron. Gwen, ten cuidado, hay gente. MJ también entró por el agujero que había hecho Gwen, estaba más nerviosa por su primera misión. Mientras tanto, Gwen parecía tener un talento natural para estas cosas. Lo siento, no le di fuerte se disculpó Gwen, era una completa novata. Si no hubieran tenido a Allen con ellos, no habría hecho algo así en su primer día con sus habilidades. En este momento, un poco es demasiado contra una persona común y corriente. Allen entró por la puerta, caminando con las manos en los bolsillos. Su mirada recorrió a la gente aterrorizada y se detuvo en el ladrón, cuya mandíbula estaba rota por la patada casual de Gwen, pero sobreviviría. Jodida suerte. Los ladrones salieron apresuradamente al oír el alboroto y dispararon contra Allen, tal vez porque era el más llamativo de los tres o porque era el más cercano. Allen permaneció inmóvil y en silencio mientras las balas lo golpeaban repetidamente, para luego caer al suelo inerte. Allen no solo detuvo las balas, sino que también cortó su impulso para evitar que rebotaran. Después de vaciar un cargador cada uno, se asustaron. Si el oponente era inmune a las balas, no había nada que los humanos normales pudieran hacer, por supuesto, a menos que fueras Batman. Eres un mutante. Gritó uno de los ladrones, con una mezcla de miedo y rabia evidente. Sus manos temblaban y sus piernas parecían débiles. Era evidente que no tenía intención de luchar. Allen pensó que ni siquiera era necesario hacerlo. Bastardo. Gritó Gwen furiosamente y saltó hacia el ladrón, asestándole una patada que le rompió todos los dientes y lo estrelló contra la pared. Hijo de P. El segundo ladrón gritó furioso y maldijo. Por un momento, Allen pensó que era Rebecca, pero no, fue Merijane quien golpeó a uno de los ladrones en el abdomen con tanta fuerza que comenzó a vomitar. Luego saltó sobre el otro y lo pateó en la ingle, haciéndolo gritar horriblemente. Una patada con superfuerza, ese hombre está acabado incluso si no muere. Gwen? MJ? Allen tragó saliva. Era la primera vez que los veía tan alterados. Por supuesto, era una reacción común considerando la situación. Que alguien dispare a tus seres queridos frente a ti naturalmente te pone furioso, y a eso se suma toda la impotencia y el estrés acumulados de ver a Allen en peligro una y otra vez. Aún no te das cuenta? La voz del miércoles llegó desde un costado, dándole a Allen una horrible premonición. Gwen y MJ se quedaron en silencio mientras temblaban después de lo que habían hecho. Allen se sintió como un tonto, sin darse cuenta de lo mal que se sentían al verlo arriesgar su vida sin poder hacer nada. Se acercó y los tomó en sus brazos al mismo tiempo. Su vida no es solo suya, eso es algo que Allen no debe olvidar, pase lo que pase. Lo siento, Gwen, lo siento, Hane, se disculpó Allen con el tono más sincero que pudo. Una disculpa podría sonar insignificante en ese momento, pero era una disculpa que venía desde lo más profundo de su corazón. Las chicas se sentían terribles en ese momento, no se habían dado cuenta de todas las emociones que habían acumulado. Med y Hane se sentía horrible al pensar que podría haber matado a alguien hace un momento. Gwen estaba temblando, casi se convierte en una asesina y no sabía qué dirían sus padres si eso sucediera. Allen vio el estado en el que se encontraban ambas niñas y recordó la historia de Stanley. Ahora que lo pienso, tal vez sea algo que ambos necesiten escuchar. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Allen se sintió extraño al decir eso, pero estuvo de acuerdo. No significa que tengas que ser completamente bueno o noble, pero debes recordar que vives en un mundo que puedes destruir con tus manos. ¿El miedo a Superman? Después de unos minutos, las chicas se calmaron y Allen se dirigió hacia el último ladrón. Dos fueron derribados por Gwen y dos por MJ, pero el empleado ladrón permaneció aterrorizado en un rincón. Mientras se acercaba, el ladrón les gritó que no se acercaran y los llamó monstruos. Allen le metió un fajo de billetes del suelo en la boca al ladrón. ¿Es esto lo que querías? Trágatelo. Dijo Allen con frialdad. El ladrón se puso azul al sentir la presencia causada por la masiva energía maldita en el cuerpo de Allen. Recuerda, él tiene el poder de su cuna y gojo combinados, aunque, sin los seis ojos activos, no puede usarlo a su nivel. La policía comenzó a llegar. Allen y las chicas abandonaron apresuradamente el banco, involucrarse con la policía solo trajo problemas. Como si recordara algo importante Allen se dio la vuelta antes de irse y sacó el neuralizador para que los testigos olvidaran su conversación con las chicas. Al salir, Gwen se puso pálida al ver a su padre entre la policía que rodeaba el lugar, pero él no la reconoció, por lo que suspiró aliviada. Allen, ¿no deberíamos aclarar que no somos ladrones? Preguntó MJ preocupado, pues no quería que los consideraran peligrosos o ladrones. No es necesario, de eso se encargarán los testigos, analizó Allen la situación antes de alejarse del lugar con las chicas detrás de él, no había razón para involucrarse en cosas problemáticas hoy. Los tres tuvieron una primera noche complicada pero salió bien. Las arañas invaden Nueva York. Jonah Jameson golpeó el escritorio mientras colocaba el incidente del banco en primera plana. Como de costumbre, su asistente cuestionó su decisión de oponerse a cualquier cosa que encontrara extraña o peligrosa. Tonterías. Un grupo de mutantes con poderes de araña entra en un banco, casi mata a los ladrones y huye sin mostrar la cara. Están tramando algo. El hombre había estado difamando a Allen en su periódico durante dos días, pero ahora su atención estaba en la familia Spider. Pero los testigos dijeron que atraparon a los ladrones. Deben ser aspirantes a superhéroes, respondió el nervioso asistente. ¿Aspirante? ¿Como el egoísta Tony Stark? ¿El tipo que entra a países extranjeros para luchar contra terroristas y tiene un monstruo verde que causa más destrucción que un terremoto? Jameson se burló con desdén. El asistente permaneció en silencio. Los superhéroes son problemáticos pero mejores que los villanos actuales que solo destruyen, roban y matan. John Jonah Jameson encendió su puro favorito y en ese momento se le iluminaron los ojos. Pensé en un titular mejor. Los arácnidos enmascarados invaden. Una amenaza para el mundo. Señor, ¿no le parece que eso es una exageración? Traer el mundo a la luz con tan solo unos pocos superhéroes enmascarados es demasiado. John Jonah Jameson interrumpió la conversación. No. Ahora todos a trabajar, para eso les pago y que alguien me envíe imágenes de ellos. Allen asistía a la escuela con Gwen y Mary Jane. Las chicas se habían calmado después de una noche en la que Allen se acostó con ellas, obviamente no pasó nada pervertido. Allen informó a la madre de Gwen, quien se rió y dijo que debían usar protección. Allen se sintió incómodo y tenía la garganta seca. Los padres de Gwen eran demasiado diferentes, la madre insistió en tener nietos y el padre buscó excusas para golpear a Allen. Allen miró a Gwen y a MJ a su lado. Ahora estaban bien. Después de todo, no eran niñas. Entendían lo que habían hecho mal y necesitaban seguir adelante. Al ingresar a la escuela, los estudiantes murmuraban mientras los miraban. Si bien era común que lo hicieran, esta vez, parecía más exagerado. Allen buscó alguna noticia en las redes sociales con su teléfono y descubrió la causa. Hubo vídeos de Allen y Gwen tomados de la mano en la ciudad, Allen y MJ en la calle de la misma manera y, finalmente, Allen con Felicia conduciendo una motocicleta. ¿Quién, cuando y cómo obtuvieron esas imágenes fue intrascendente? Allen terminó apareciendo como un mujeriego afortunado ante los ojos de todos. La reacción de Allen fue primero de sorpresa, luego de enojo, pero segundos después, se quedó en blanco y lo aceptó. ¿Qué hacemos? Gwen estaba pálida. Tranquila, Gwen, nada es comprometedor, solo estamos siendo amigables, un poco demasiado amigables, MJ estaba en la misma página que Allen, al final, solo eran fotos inocentes de Allen y ellos llevándose muy bien. No me importa lo que piense toda la escuela. Gwen miró a Allen asustada. El problema es mi padre. Esta vez Allen también palideció, podía imaginar la reacción de George al saber que su futuro yerno era un mujeriego. En un gimnasio de la policía, George estaba golpeando un saco de boxeo mientras un pobre novato apenas podía sostenerlo. George, tienes una llamada. Otro oficial entró al gimnasio con un teléfono en la mano. George se sintió extraño al ser llamado en privado. Dejó de entrenar mientras el recluta que sostenía el saco de boxeo caía al suelo, exhausto. George frunció el ceño porque era una llamada de Norman Osborn. Señor Osborn, ya le he explicado que no puede ofrecer regalos y que su hijo permanecerá bajo arresto domiciliario hasta el juicio. George está aquí, no te llamé para eso. Me gustaría hacer un trato. Capítulo 73. Black Cat. Los pensamientos de Allen sobre su nueva identidad como Spider-Man eran confusos y no sabía cómo sentirse. Si quiere una identidad pública, ya tiene una que es mundialmente famosa como creador de contenido apocalíptico. Si desea una identidad discreta, ya la tiene al ser el bastardo más afortunado de Nueva York, rodeado de tres hermosas mujeres. Entonces, su identidad como Spider-Man pasa a un segundo plano, pero inesperadamente, Allen se da cuenta de que esta identidad podría darle un respiro. Al usar la máscara de Spider-Man, no necesita cuidarse las espaldas ni actuar con discreción en la escuela, y no tiene la presión de millones de personas observándolo todo el tiempo. De manera inesperada, la máscara le ayudó a relajarse. El día anterior terminó sin complicaciones, dejando de lado que toda la escuela piensa que tiene un harem, lo cual es cierto, pero Felicia no está incluida, todavía. Al día siguiente, después de la escuela, Allen se paseó por los edificios de Nueva York de forma relajada. Estaba solo, ya que Med y Hane tenía que tramitar unos documentos de identidad, consecuencia de su independencia, y Gwen iba a pasar tiempo con sus padres, algo que Allen comprendió. La familia actual de Allen está formada por Natasha y Med y Hane, quienes prácticamente no tienen padres, por lo que si no tienen compromisos, pueden estar juntas todo el día. Pero Gwen es diferente. Ella tiene padres cariñosos. Claro, si en el futuro Allen le pone un anillo a Gwen, podría monopolizar más de su tiempo. Pero esas son cosas irrelevantes en este momento. Vamos más rápido. Gritó Rebecca, agarrándose del hombro de Allen en su forma de muñeca. A Allen le pareció divertido que Rebecca pareciera ser la única de las tres niñas que disfrutaba de ser una muñeca. El miércoles estaba en la cabeza de Allen, pero ella permaneció en silencio mientras viajaban. Allen suspiró, pensando en Artoria. Era difícil acercarse a ella y no le gustaba hablar por alguna razón, así que usó la excusa barata de sentirse cansada en ese cuerpo para dormir todo el día. Pero Allen sabe que ella está al tanto de lo que está sucediendo y observa en silencio. Allen cree que ella todavía no sabe qué tipo de relación quiere tener con él o tal vez lo está poniendo a prueba. Una cosa es cierta. Artoria, la diosa Pendragón, no es un enemigo. Se arriesgó para defender a Allen de Loki, no por instinto de supervivencia. Recuerden, necesitan la fuerza vital de Allen para vivir, pero la diosa Rongominiad no es el tipo de mujer que teme a la muerte. Dentro del inventario de Allen, los ojos Esmeralda lo vigilaban. Nadie sabía lo que estaba pensando. Allen recibió una misión. Anfitrión, hay un niño desaparecido y su madre está desesperada. Es una misión del subsistema. Puedes ignorarla si lo deseas. Allen le hubiera dejado este tipo de misión a MJ, pero ella no estaba disponible. Además, como no tenía nada mejor que hacer, podía buscar al niño. Me molestaría si esta misión termina en un apocalipsis jajajaja, ja, mejor me callo, Allen se quitó esos pensamientos de la cabeza. Lleva un par de días sin apocalipsis y quiere que siga así el resto de la semana. En serio, ¿qué mundo tan loco es este?, preocuparse todos los días por si habrá un apocalipsis como si fuera una cuestión de si hoy lloverá o no. Allen aterrizó discretamente en un callejón y caminó hacia el centro comercial. Algunos inmediatamente le tomaron fotografías de cómo estaba vestido, pero lo más probable es que pensaran que se trataba de un disfraz ya que aún no era famoso. Por favor, encuentra a Kevin. Una mujer estaba en el stand de la persona extraviada, donde los oradores estaban alertas sobre lo que estaba sucediendo. Allen frunció el ceño. Un niño desaparecido en un centro comercial se nota bastante porque lloran, o a la gente le resulta extraño verlos sin supervisión, por lo que generalmente se los encuentra rápidamente. Pero si nada de eso hubiera sucedido, alguien podría haberlo llevado. Allen se acercó a la mujer, pero ella lo ignoró, lo cual era normal. Allen no parecía confiable con ese traje blanco de detective de Spider-Man. Allen insistió y mintió, diciendo que había caminado por el lugar y solo quería ver una foto para saber si había visto al niño. Gracias y perdón por mi actitud, la mujer tomó la mano de Allen mientras lamentaba su comportamiento. No te preocupes, perdiste a tu hijo, es comprensible que estés triste. Allen no le dio mucha importancia y se concentró en la fotografía. Era un niño pequeño de menos de tres años, rubio, con ojos color ámbar. Maldita sea, los niños pequeños pueden confundir a sus padres e ir con extraños. No siempre es así, pero muchas veces los secuestros ocurren porque los niños siguen a los secuestradores sin darse cuenta de que no deberían hacerlo o que no son sus padres. Allen se apresuró a recorrer la zona mientras usaba su visión mejorada para mirar por todas partes. Además, desplegó una docena de cámaras en todas las direcciones. Allen encontró al niño en cuestión de segundos, cerca de una salida. Al verlo, el niño estaba agarrado de la mano de un hombre que llevaba una gorra y una mascarilla. Allen vio a través de las cámaras del sistema que el hombre estaba comprando helado para el niño y luego se dirigía hacia la salida con él. Punto 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 el rostro de Allen se oscureció. Allen apareció frente al hombre gracias a Bullietime. Mejoró esa habilidad con cinco fragmentos de destino hasta el grado morado, lo que le permitió usarla una vez cada hora durante un minuto. Allen tomó una fotografía del niño perdido agarrando la mano del hombre. El hombre se puso furioso al ver esto, pero antes de que pudiera gritar, Allen le agarró la cara y desapareció con él. Le pidió a Rebecca que llevara al niño de regreso con su madre mientras Allen llevaba al secuestrador a un baño vacío y lo arrojaba al suelo con fuerza. Ah, mi mano. ¿Quién eres tú? Llamaré a la policía. Amenazó el hombre mientras se quejaba. Adelante, me gustaría ver qué les dirás por llevarse a un niño pequeño, Allen estaba enojado, hay cosas que son simplemente repugnantes. No le interesaba saber los planes de este tipo, pero se aseguraría de arrepentirse por el resto de su vida. El hombre se puso nervioso, pero en su rostro apareció una sonrisa de confianza. Estaba buscando a sus padres, no soy un secuestrador. Allen respiró profundamente, controlando sus emociones. No necesitaba verlo para saber qué clase de persona era. Con su cuna, aprendió a ver el alma de una persona, y la de ese hombre era repugnante. Con la policía y delante de un juez, eso podría funcionar, pero sabes Allen lo agarró del pelo mientras gritaba y lo levantó, no soy policía. Allen estrelló al hombre contra el espejo, haciéndolo sangrar por la cabeza y gritar pidiendo ayuda, pero parecía que nadie podía oírlo. Allen usó la técnica de la maldición inversa para curarlo, pero no fue por lástima. Agarró al hombre por el cuello y lo arrojó hacia un inodoro, donde el hombre se rompió el brazo al impactar. Allen lo curó nuevamente y lo estrelló contra la pared. ¡Au! Espera, lo siento. Después de tanto maltrato, el hombre logró reaccionar y comenzó a pedir perdón. Te lo dije, no soy juez ni jurado, no decido lo que está bien o mal, no juzgo el valor de la evidencia, solo quiero darte una paliza, porque me das asco. El hombre se puso pálido mientras se orinaba, intentando correr pero con una pierna rota. ¡Ya! Allen comenzó a torturar al hombre mientras lo curaba repetidamente. El hombre yacía en el suelo babeando, con los ojos bailando y tartamudeando. Hay una razón por la que Allen llegó a ese extremo. El subsistema de Spider-Man tiene una función de base de datos. Cuando se escanea a un criminal, toda su información queda disponible. El nombre del hombre es Roland Weber, pero es solo uno de los nombres que ha usado. Tiene cargos por acoso sexual en otros estados. Está en libertad condicional después de grabar en un camerino público. Esa es la información pública. El sistema también encontró información oculta sobre Allen y, francamente, este hombre merece caer en lo más profundo del infierno. Roland Weber es un depredador, sabiendo lo que había hecho, Allen simplemente no pudo contener su ira. Maestro, debiste haberlo matado. Rebecca cambió a su forma humana mientras apuntaba con su escopeta a lo que quedaba de Roland. Allen sacudió la cabeza. Es demasiado tarde, su mente está rota. Matarlo ahora no tendría sentido. El miércoles también apareció. Fuiste eficaz pero demasiado amable. Con la tortura adecuada, puedes causarle diez veces más dolor sin quebrarle la mente. Como dije, no soy juez ni jurado, no soy la ley ni un justiciero. Solo quería destruirlo porque sus acciones me repugnaban. Está bien, está bien Rebecca se encogió de hombros, pero le sonrió con dulzura a Allen. Ser un superhéroe parece un trabajo difícil. Wednesday permaneció en silencio y luego cambió a su forma de muñeca, sentándose en la cabeza de Allen. No sabía si esa era su forma de consolarlo, aunque no lo necesitaba. Allen era mentalmente fuerte, había soportado la tortura mental de su cuna y la tortura física de Berus. Artoria observó todo esto desde lejos en su forma de peluche chibi, que era muy adorable. Dos polos opuestos, mientras la humanidad sigue dando a luz a personas tan repugnantes como ese hombre, también hay humanos como Allen, Artoria miró fijamente a Allen y parpadeó. Bueno, tal vez no como él, pero hay personas que merecen vivir. Una pequeña sonrisa, casi inexistente, se formó en los labios de Artoria mientras regresaba al inventario de Allen. El niño regresó sano y salvó a su madre y el hombre fue trasladado a un hospital. Allen dejó pruebas de quién era y de lo que había hecho. La policía lo arrestó, pero debido al daño mental que sufrió, tendría que ir a un hospital psiquiátrico por el resto de su vida. Después de eso, Allen caminó por la ciudad y detuvo dos robos. Uno era simple. Un hombre le arrebató el bolso a una mujer. El segundo caso involucró armas de fuego en un callejón. Allen llegó, sorprendió al perpetrador y la víctima pateó al ladrón en el estómago, dejándolo colgando boca abajo con una telaraña. Aunque Clown Crown puede imitar la telaraña de Spider-Man, no es real, por lo que terminó usando el lanza telarañas del regalo. Allen entró en un bar y vio a un grupo de traficantes intercambiando armas y drogas. Todos dispararon inmediatamente contra Allen, pero las balas no hicieron nada. Allen se rompió el cuello. Señores, así no se saluda a nadie. Los modales hacen al hombre. Allen se teleransportó con Bulletin, tomó el arma de uno, le dio un puñetazo en el abdomen, luego lo agarró por el cuello y lo arrojó hacia sus aliados. Desapareció una vez más, le dio una patada en la cara a un tipo con una ametralladora, luego tomó el arma y la partió por la mitad. Los gritos de todos resonaron durante unos minutos mientras Allen destrozaba huesos y rompía las mandíbulas de una docena de traficantes. Al salir del lugar, Allen se sintió satisfecho, había aliviado mucho estrés ese día. Ya era de noche y Allen estaba a punto de irse cuando vio una figura en la azotea de un edificio. Por su curvilimia silueta se trataba de una mujer, lo que llamó la atención de Allen, tenía el pelo blanco. Allen observó sus acciones y, en efecto, ella tenía la intención de entrar al edificio. Era una ladrona. Allen se dispuso a encontrarse con la bella ladrona. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.